Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. Capítulo 331 Zeno quiere ver a Son Gohan, se requiere suscripción. Después de que el cuerpo del dios dragón Salama se convirtiera en un poco de luz estelar y se disipara en el universo, Whis y otros aparecieron en el espacio bajo la transmisión instantánea de Supreme Kaija Bit. Todos están parados en la barrera entre Whis y Vados. Después de todo, muchos de ellos no pueden sobrevivir en el espacio. ¿Salamar, está aniquilado? Whis y otros preguntaron con sorpresa y expresiones inconcebibles en sus rostros. Debería ser aniquilado. Son Gohan sonrió, miró las siete superbolas de dragón sobre su cabeza y dijo. De todos modos, no podía sentir la ira de Salama en absoluto. No lo sé papá. Whis frunció el ceño y dijo que, después de pensarlo, decidió callarse. Después de todo, a Son Gohan no le gustaba a Grand Priest. A Son Gohan no le importa demasiado. Parece que esta vez, lo principal es que el dios dragón Salama está haciendo cosas. Sin embargo, debe haber algo mal con el gran sacerdote, de lo contrario, Salama no rompería el sello, y mucho menos lo controlaría. Y Zeno, este tipo no sabía si lo mataron o se escondió deliberadamente. Había algo tan grande en el universo que ni siquiera mostraba su rostro. Es un poco demasiado sospechoso. Pero olvídalo, si Zeno no quiere aparecer, con el yo actual, realmente no hay forma de encontrarlo. Piensa en este camino, desde hace más de diez años, o este lucha va camino de la lucha. También es momento de descansar y disfrutar del calor del hogar. Después de todo, la familia es como una flor y es demasiado pecaminoso si no se hidrata durante mucho tiempo. Gohan, ¿qué debo hacer ahora? Whis miró a Son Gohan, luego miró el universo y el espacio desordenados, y preguntó. ¿Ahora na? ¿No está el Super Dragon Ball ahí? Pide un deseo de restaurar el universo que destruí durante la batalla con Salama. Son Gohan señaló la Super Dragon Ball flotando en el espacio y dijo débilmente. Después de todo, pudo eliminar completamente a Salama y comprender el reino misterioso, también con la ayuda del poder de todas las criaturas en el universo 12. Bueno, lo haré. Whis asintió y convocó a Super Shenron con la palabra de Dios. Bajo el poder sobrenatural de Super Shenron, el universo destruido por Son Gohan y Salama fue restaurado a su estado original. Lea más arroba mudlmation.com Super Dragon Ball, será mío a partir de ahora. Después de que Shenron hiciera su deseo, a punto de disiparse, la comisura de la boca de Son Gohan se elevó, revelando una sonrisa maliciosa. Siete rayos blancos de luz aparecieron en el cuerpo al instante, envolviendo directamente las siete Dragon Balls. Después de encogerse rápidamente, fusión estaba en el cuerpo de Son Gohan. Whis y otros solo pueden ver esta escena sin poder hacer nada. Ahora, nadie se atreve a detener a Son Gohan. Debido a su fuerza, ella realmente puede hacer lo que quiera. Gohan, vamos a casa. Videl dio un paso adelante y agarró la mano de Son Gohan con fuerza. Estaba realmente harta de este tipo de preocupación y miedo, este vuelve atrás, nunca, lo dejes ir. Bueno, regresa esta vez, nunca, no puedes resolverlo de nuevo. El día dieciocho, también apareció en Son Gohan, levantando la otra mano de Son Gohan, su tono aún era tan fuerte. La mano estaba muy apretada. No, incluso si me expulsaste, no lo haré. Saldrá. Son Gohan hizo un revés y sostuvo a los dos en sus brazos. Después, miré a Jackie y Vados con un poco de culpa. Los dos bajaron la cabeza, como si sintieran que eran tan superfluos en este momento. Tú, vuelve a la tierra conmigo también. Soltando a Videl y al decimoctavo, Son Gohan caminó hacia el lado de Jackie y Vados, con una suave sonrisa en su rostro, y dijo en un tono suave. Y, Jackie obviamente no esperaba que Son Gohan estuviera allí. Era tan atrevida frente a su esposa, y por un tiempo, no supo cómo responder a la conversación. Ella no quería estar con Son Gohan, no es así. De hecho, realmente quería, especialmente cuando los dos pasaban. Después de la relación. Pensaría en este tipo inexplicablemente, y cada segundo de esas tres horas se reproduciría en mi mente. Aunque a veces se sonroja. Son Gohan no esperó a que Jackie y Vados respondieran, tomó las manos de los dos y caminó hacia el lado de No-18 y Videl. Videl, el 18, ellos dos. Tan pronto como Son Gohan habló, vio a Videl y al 18 mirando a Son Gohan. Son Gohan gritó terriblemente en su corazón y llegó una sensación de peligro. Pervertido, detente, hoy debemos golpearte hasta la muerte. Tres meses pasaron en un instante. Estos tres meses son el momento más cómodo para que Son Gohan llegue a este momento. Para hacerlo, se lava la ropa y hay gente calentando la cama. No hay necesidad de pelear o matar, y no hay necesidad de practicar todos los días. Este tipo de vida es la vida anhelante. De hecho, pensándolo así, es muy bueno ser un pescado salado y acompañar a las esposas que son como flores en casa todos los días. Los dos Aiyajin de pura raza, Son Goku y Vegeta, parecen ser incapaces de detener el cultivo y la medicina. Conoce la cultivación todo el día. Incluso amenazó con tomar a Son Gohan como objetivo de trascendencia. Por este tono arrogante, Son Gohan solo quiso decir, perros, practiquemos por otros mil años. Y cuando Son Gohan estaba acostado en una tumbona bebiendo una bebida y tomando el sol, de repente apareció frente a sus ojos. Había innumerables rayos de luz blanca. Son Gohan no necesitaba mirar para saber que eran Berus y Whis quienes venían. En los últimos tres meses, estos dos tipos han venido a la Tierra. Después de todo, la tentación de la comida de la Tierra los hace realmente irresistibles. Wosh, la luz blanca se disipó, y las dos figuras aparecieron frente a Son Gohan. Pero esta vez, ¿son Zhao? Zhao frunció el ceño ligeramente, completamente diferente al pasado cuando comía y bebía. ¿Qué pasa, hablemos? Son Gohan habló directamente, y no debería ser demasiado pequeño para que los dos se vean tan pesados. En ese momento, Vados Jackie y el 18 también aparecieron detrás de Son Gohan. Videl todavía tiene una gran barriga. Cuando miraron las expresiones de los dos, sabían que Son Gohan se iba de nuevo. Gohan, Zeno, quiere verte maquillarte. Whis y Berus dieron un paso adelante y dijeron en un tono pesado. También esperaron las noticias hace media hora y se apresuraron lo más rápido posible. Zeno finalmente pensó en mí. Son Gohan jugaba con la colcha en la mano y sus ojos brillaban intensamente. Hum, niñito, casi muere. Cuando el universo estaba casi destruido, ni siquiera apareció. Ahora quiero verme. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 332 El cuerpo de Son Gohan cambia, requiere suscripción. Gohan, si no quieres ir, estaré a tu lado. Berus parecía firme y le dijo a Son Gohan. Desde este incidente de Salama, Berus parece no tener tanto miedo ni asombro por el anterior maestro de Zeno, que destruyó todos los universos con sus dedos. Después de todo, esta vez, el séptimo universo salió de la muerte y Son Gohan lo retiró. Y en ese momento, estas personas grandes, pero ni siquiera mostraban sus rostros. Gohan, tú decides. Todos estamos de tu lado. Whis también tenía una mirada firme y estuvo de acuerdo. No parecía tener ese tipo de respeto y obediencia hacia su padre y Zeno. Soy tu mujer, ¿qué quieres? Te escucharé. Bados y Yagi también caminaron detrás de Son Gohan, pusieron sus manos delgadas sobre los hombros de Son Gohan y dijeron. Monto. Son Gohan miró a algunas personas y dijo en un tono relajado. Ustedes quieren rebelarse. Zeno no tiene que lastimarme si quieres verme, no hay necesidad de estar tan nervioso. Si a Zeno no le gusta, probablemente no tenga la vida cómoda del 747 durante tres meses, y aunque ya es muy bueno, no debería ser el oponente de Zeno. Si realmente tiene ideas sobre sí mismo, no se lo permitirá a Whis. Iberus me informó a mí mismo. Y recientemente, algo sucedió en su cuerpo que lo hace difícil de entender, tal vez ellos sepan algo de eso. Está bien, volveré cuando me vaya, no pasará nada. Son Gohan palmeó las manos de Yagi y Bados en sus hombros y dijo reconfortantemente. Cuando Son Gohan dijo esto, ya no dijeron nada. Ya que dijo que no pasará nada, debería estar bien. Mirando hacia atrás, si Zeno realmente tuviera que lidiar con Son Gohan, no serían de mucha ayuda. Después de despedirse de Bados y Videl, Son Gohan lo transmitió directamente al Supremo Kai. Gohan Zeno te convoca, ¿estás seguro de que realmente quieres ir? El Supremo Kai Yashin y el Antiguo Supremo Kai Whis tienen las mismas expresiones. En este momento Zeno quiere ver a Son Gohan, no debe haber cosas buenas. Zeno convocó, naturalmente quiero ir, no digas tanto, vamos. Son Gohan le dijo al Supremo Kai Yashin. De hecho, también es muy curioso. En este momento, Zeno quiere verse a sí mismo. ¿Por qué está viendo la actitud firme de Son Gohan? El Supremo Kai Yashin y el Antiguo Supremo Kai no se atreven a decir nada. En el Super bajo sus habilidades del Supremo Kai Yashin, los dos aparecieron en el Templo Zeno casi instantáneamente. Los dos guardias personales de Zeno fueron recibidos en la puerta del Templo. Son Gohan, Zeno ha estado esperando durante mucho tiempo. Los dos son respetuosos con la actitud de Son Gohan. En tres meses, deben haberse enterado de la derrota del dios dragón Salama por parte de Son Gohan. Lea más arroba mudlnation.com Vamos. Son Gohan asintió con la cabeza a los dos y entró. Dentro del palacio, Zeno está sentado en el trono en el centro, con una tableta, no sé a qué está jugando. Y el gran sacerdote está de pie a la derecha de Zeno y ve entrar a Son Gohan, Zeno parece un poco emocionado. Saltó del trono. ¿Gohan? Emocionado caminó hacia Son Gohan, ¿todavía era tan estúpido? Maestro Zenón. Son Gohan y Supreme Kai Yashin dieron sus manos en respuesta. Lo que sorprendió a Son Gohan fue que el Supremo Kai Yashin, un cobarde que vio a Zeno, era simplemente arrogante y no tenía la intención de poner las manos en el suelo. Parece que este incidente, como Gods of Destruction Beerus, lo hizo un poco infeliz con Zeno. Audaz, no te arrodilles cuando veas a Zeno. Al ver que Son Gohan y el Supremo Kai Yashin eran tan impotentes, les gritaron. Está bien no hay problema. Zeno dijo con una sonrisa. No sé si realmente no me importa. ¿Cuánto tiempo sin verte, Gohan? Zeno saltó arriba y abajo frente a Son Gohan, su rostro lleno de alegres e inocentes sonrisas. Extendió su palma hacia Son Gohan. Era como un niño de tres años. Bueno, realmente ha pasado mucho tiempo, maestro Zeno. Son Gohan también sonrió, y tan pronto como agarró la palma de Zeno, se la dio a Lin y la sacudió. Son Gohan sabe que a este chico le gusta esto. En el pasado, era débil y temeroso, pero ahora no importa. Audaz. El guardia detrás de él dio un paso adelante nuevamente, mirando a Son Gohan, y con suficiente impulso, parecía que atacaría a Son Gohan en cualquier momento. Agáchate, quieres desaparecer. Zeno miró a los dos guardias con frialdad, y su tono de repente se volvió frío. Estaban tan asustados que los dos se apresuraron a retroceder unos pasos. Las palabras de Zeno no son, solo una broma, de hecho es algo que se puede hacer en un instante si quieres destruirlas. Después de beber los dos, Zeno volvió a sonreír y miró a Son Gohan y dijo. Gohan, tu batalla es tan emocionante. Después de hablar, mostró una expresión de admiración. Monto. Luchar contra el destino es naturalmente muy emocionante. Los ojos de Son Gohan de repente lanzaron una luz fría. Con este aspecto, este tipo en realidad consideraba su fatídica batalla como un juego para ver. Es realmente incómodo. Me estás buscando, no debe ser solo por este asunto. Parece que se observaron los cambios en Son Gohan, y el gran sacerdote y todos los guardias se pusieron nerviosos. Uh, de hecho hay algo importante. Zeno se rascó la cabeza, todavía una inocencia inofensiva de humanos y animales. Deja que el gran sacerdote te lo diga. Entonces los dos pusieron sus ojos en el gran sacerdote. Gohan, en primer lugar, por lo que pasó hace tres meses, lo siento, fueron mis malos pensamientos los que levantaron el sello de Salama. Grand Priest parecía culpable. Por supuesto, Son Gohan no sabe cuánta agua tiene en esta culpa, pero esa cara, aunque cambie de actitud, hace que a la gente no le guste. Lo que quiero decir a continuación es muy importante para ti. Hablando de esto, el tono del gran sacerdote se convirtió en... Ponte serio. Son Gohan también tiene un rostro solemne. Parece que el negocio viene. Gohan, en los últimos tres meses, ¿de repente has estado en un estado de confusión? Grand Priest preguntó muy seriamente. Conciencia. Son Gohan frunció el ceño, ¿cómo lo supo este tipo? En los tres meses desde que regresó a la Tierra, si tuvo tal situación ininterrumpidamente. Es posible que estos tipos hayan hecho la versión sin subrayar de la novela, por favor descarguen Feilu. Ficción. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 333 Los desplazados del mundo. Para suscripción. Gohan, entendiste mal, este asunto no tiene nada que ver con nosotros. Como si viera los pensamientos de Son Gohan, Grand Priest sonrió y dijo. No tiene nada que ver contigo. Son Gohan volvió a fruncir el ceño, haciendo una voz perpleja. En este universo, a excepción de Zeno, nadie debería poder amenazarlo más. Si la anormalidad de su cuerpo no es lo que hizo Zenon, ¿entonces qué es? Esto realmente desconcierta a Son Gohan, porque su condición física actual nunca se enfermará en absoluto, y es imposible enfermarse en general. Déjese confundir. Además, también había estado en el baile de Namek hace algún tiempo, y Bolunga lo comprobó por sí mismo, y su cuerpo no era para nada vergonzoso. El gran sacerdote dudó por un momento y luego le dijo a Son Gohan. La razón por la que tu cuerpo tiene esta anomalía es en realidad porque el mundo se te resiste. Al escuchar lo que dijo el gran sacerdote, Son Gohan se sorprendió. Este universo se resiste a lo que quiero decir con esto. Son Gohan miró fijamente al gran sacerdote y preguntó con entusiasmo. ¿Podría ser por mi culpa? Un pensamiento de repente vino a la mente de Son Gohan. Un hecho que casi casi olvida. Esa es su alma, ¿y? No pertenece aquí. En realidad, no perteneces a este mundo, cierto, pero no te preocupes, no tengo otro significado al decir esto. Gran sacerdote explicó. C no supo desde la primera vez que te vio que no deberías pertenecer a este mundo. Son Gohan miró dudoso al gran sacerdote. Él era solo un cruce de almas. Podrían descubrir que él no pertenecía a este mundo. Sin embargo, desde que vino a este mundo, nunca le ha revelado a nadie que no es una persona en este mundo. Cosas. Esto es cierto incluso para el número 18 más cercano y Videl. En este momento, Grand Priest contó directamente sus secretos, indicando que no les importaba. Fue la primera vez que vieron que no pertenecían a este mundo, y todavía usaban algunos métodos, pero sabían el hecho de que no eran una persona en este mundo. Como todos ustedes saben que no soy de este mundo, todavía me dejan crecer tan indulgentemente. Son Gohan preguntó retóricamente. Realmente no creía que Dos Zeno y Grand Priest, que acabaron con otros universos con las manos levantadas, verían a un humano amenazando su estado. Gohan, es posible que tengas prejuicios contra nosotros debido a Salama. Grand Priest sigue siendo una cara sonriente inofensiva y amable. Esperanza. En este momento, Son Gohan no quiere poner buena cara al gran sacerdote. Se llamaron a sí mismos esta vez, y podía adivinar uno o dos de lo que querían hacer. Es el mundo el que se está exprimiendo, o ellos están exprimiendo hablemos. ¿Cuál es el propósito final de llamarme aquí? Son Gohan abrió las manos con indiferencia. Lea más arroba mudlnation punto com. Este mundo ha comenzado a exprimirte, así que vuelve a tu propio mundo. La sonrisa en el rostro de Grand Priest era un poco, en cambio, era extremadamente solemne. ¿Es eso así? Son Gohan sonrió con frialdad. Gohan, espero que puedas entender que esto no es lo que quiero decir, sino la exclusión espontánea de este mundo. Debido a tu poder, no solo nos amenaza a nosotros, sino que también amenaza al mundo. Grand Priest también explicó con impotencia. Sabía que su serie anterior de acciones no le dejó una buena impresión. En este momento, tales dudas están justificadas. Ok. Entiendo. Son Gohan chasqueó los dedos y asintió. Siempre siento que soy como un extranjero que ha sido desalojado a la fuerza. Sin embargo, después de más de diez años, no sé en qué se ha convertido mi mundo ahora. Pensando en ello, estoy deseando que llegue. Puedo ir, pero quiero llevar a mi mujer conmigo. El tono de Son Gohan fue firme y no pudo ser resistido. Si dejara a Videl, al dieciocho y a los demás aquí, preferiría destruir el mundo. Pados. Mirando los ojos extremadamente firmes de Son Gohan, Grand Priest dudó por un momento, miró a Zeno y finalmente asintió. Bueno, siempre y cuando estén dispuestos. En ese caso, entonces creo que puedo irme. Son Gohan miró al gran sacerdote y Zeno, y dijo. Su objetivo se ha logrado y no quieren quedarse aquí por un tiempo. Gohan, espero que trates bien a Vados en el futuro. Grand Priest dio un paso adelante, con una mirada de amor y culpa en sus ojos. Mirando al gran sacerdote frente a mí. Son Gohan de repente sintió un sentimiento muy familiar, este tipo, se sentía exactamente igual que el del medio, gran sacerdote. Es imposible, no maté al dios dragón hace tres meses, espero haberlo pensado demasiado. Son Gohan negó con la cabeza y puso eso en su mente, deseche los pensamientos superfluos. Después de todo, después de dejar este palacio, todo aquí ya no tiene nada que ver con él. No es necesario que te lo recuerde, Vados es mi mujer, la trataré bien. Gohan, debes volver a jugar cuando tengas tiempo. Zeno, el chico de segundo año, vio que el negocio había terminado antes de caminar hacia Son Gohan. Dijo con una cara llena de inocencia. No te preocupes. Ya habrá tiempo. La comisura de la boca de Son Gohan se levantó ligeramente y dijo. Después de eso, tomé al supremo Kaya Sin y salí del salón de los dioses de la destrucción. Maestro Zeno ese niño también. Los dos guardias detrás de él solo querían hablar cuando Zeno interrumpió el supermercado. Te recuerdo una última vez, solo cállate si no quieres desaparecer. Una luz fría brilló en los ojos de Zeno, y los dos temblaban de miedo. Gohan, lo que dijo el gran sacerdote es verdad. Al regresar al planeta rey del mundo, el supremo Kaya Sin todavía está aturdido. Lo que este mundo está exprimiendo a Son Gohan, lo que no es una persona en este mundo, en el templo Zeno, no lo entendió en absoluto. Tienen razón, de hecho no soy de este mundo. Son Gohan sonrió y continuó. Realmente debería volver. Pero si te vas así, ¿no te sientes muy inútil? El raro coraje del supremo Kaya Sin. No es un tonto, y naturalmente puede sentir que están atacando a Son Gohan en el gran sacerdote. No es nada más que, la existencia de Son Gohan ha afectado su gobierno. No te preocupes. Me voy a tomar unas vacaciones. Cuando el séptimo universo esté en peligro, definitivamente regresaré. Son Gohan sonrió al supremo Kaya, se tocó las cejas con las yemas de los dedos e instantáneamente desapareció del planeta rey mundial. ¿En serio? ¿En serio? El supremo Kaya Sin miró el lugar donde desapareció Son Gohan y murmuró para sí mismo. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 334 Día Dios a Todos, fin de Dragon Ball. Wash, con un leve sonido de ruptura, el cuerpo de Son Gohan apareció frente a Videl y los demás. ¿Cómo te va, Gohan? Al ver aparecer a Son Gohan, Beerus saltó de la silla y preguntó apresuradamente. Está bien, es solo, charlar y charlar, así que no te preocupes por eso hace mucho tiempo. Son Gohan miró a la multitud nerviosa y dijo con tranquilidad. Sin embargo, Wiss y Vados miraron a Son Gohan con el ceño fruncido. No creen que Zeno llamara a Son Gohan en el pasado simplemente para charlar y charlar. Pero como Son Gohan no quería hablar, no podían preguntar más. Ya que está bien, regresemos primero, Lord Beerus. Wiss miró a Son Gohan con una expresión complicada y luego le dijo a Beerus. Ok. Beerus asintió. Ya que está bien, no es conveniente que los dos se queden aquí. 747 Después de que los dos empacaron algo de comida, se fueron. Después de que Wiss y Beerus se fueron, Vados dio un paso adelante, caminó frente a Son Gohan y dijo débilmente. Hablemos de eso. ¿Qué pasó? Jackie, Videl y el trío 3 no. 18 también se adelantaron y miraron a Son Gohan. No creerían lo que dijo Son Gohan hace un momento. Ok. Sentado en el sillón reclinable, Son Gohan asintió, preparándose para mostrarlo todo. Después de todo, las pocas personas frente a ellos son todas sus personas más amables. En este momento, este tipo de cosas ya no deberían ocultárseles. En realidad soy. Son Gohan les contó a los cuatro sus propios asuntos. Cuatro. Por supuesto, están los que Grand Priest me dijo antes. Los cuatro están conmocionados. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Mirando a las cuatro personas cuatro con rostros sorprendidos, Son Gohan sonrió y preguntó en broma. De hecho es increíble, pero lo que me gusta eres tú, quién eres, de dónde eres, no me interesa, solo sé que me gustas ahora. El 18 sigue siendo una buena respuesta. Muy dominante. Vados y Yaji también asintieron, estando de acuerdo con el decimoctavo. Lo que les gusta es Son Gohan frente a ellos. Uh, bribón apestoso, dime honestamente, ¿todavía tienes algo que ocultarnos? Videl miró a Son Gohan con enojo y preguntó. Uh, no, te prometo que no lo tendré en el futuro. No importa cuán fuerte sea, solo puede rendirse cuando se enfrenta a Videl. Entonces, ¿te gustaría ir a mi mundo conmigo para jugar? Son Gohan está esperando las respuestas de varias personas. Lea más arroba mudlmation.com, aunque sé que los seguirán, pero en este momento, es inevitable que estén preocupados. Eres mi hombre, iré a donde sea que vayas. Las respuestas de no. 18 y Yaji seguían siendo dominantes. Están aquí, no hay de qué preocuparse, mientras estén juntos, son iguales en todas partes. ¿Volveremos? La respuesta de Videl es, naturalmente, la misma que Yaji no. 18, y seguirá a Son Gohan. Pero ella no es como las dos del 18. No se preocupe, después de todo, el padre que más la ama todavía está aquí. Presumiblemente, Vados piensa de la misma manera, no importa, como ella anhela. Siempre están sus parientes aquí. Al ver la vergüenza de los dos, Son Gohan asintió solemnemente y respondió con firmeza. Sí, definitivamente volveremos. Sí, los que quieren volver deben volver. Han pasado tres días, y la confusión de Son Gohan se hizo más y más frecuente. A veces hay una palma transparente. Parece que se acerca el momento. Son Gohan vio aparecer su palma transparente de nuevo y sonrió irónicamente. Irónicamente. Aprovecha el tiempo que te queda, ve a ver a otras personas. La próxima vez que nos veamos, no sé cuánto tiempo será. Cuando Son Gohan pensó, apareció en la sala de gravedad donde practicaban Vegeta y Son Goku. Eh, Gohan, ¿por qué estás aquí? Tanto Son Goku como Vegeta se detuvieron. Durante estos tres meses, Son Gohan ha estado trabajando como pescado salado en casa. Nunca ha practicado, y nunca ha estado en estos lugares. ¿Qué es esta locura hoy? Vegeta miró la apariencia de Son Gohan pero, el interés está llegando. Desde que derrotaron a Salama, Son Gohan y Vegeta en otro tiempo y espacio han regresado, y han estado practicando con Son Goku todo el día, y la molestia es tan molesta. ¿Estás interesado en hacer dos trucos conmigo? Son Gohan sonrió, miró a los dos y dijo. Oye, está bien. Son Goku sonrió ingenuamente, frotándose los puños. Hace tiempo que quería probar la fuerza actual de Gohan. Vegeta también parecía emocionado, y era natural poder luchar contra Son Gohan. Tres personas tres vinieron de una montaña remota. Gohan, vamos a tomar una foto. Después de que cayeron las palabras, Son Goku y Vegeta miraron directamente y dispararon como un rayo. ¡Dale! Son Gohan también apretó su puño y destelló en un instante. Después de realizar 100 movimientos, Vegeta finalmente vio una posición neutral y golpeó la cara de Son Gohan con un fuerte puñetazo. Son Gohan salió volando de repente. Al ver que golpeó a Son Gohan, Vegeta cayó junto a Son Gohan con gran emoción. Justo en el momento en que cayó, su complexión cambió mucho, porque vio que todo el brazo de Son Gohan se volvió muy ilusorio. Gohan, ¿qué estás? Vegeta dijo sorprendido. ¿Qué sucedió? S. H. 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 Son Gohan negó con la cabeza levemente a Vegeta y le indicó que no dijera nada. Luego se puso de pie, les sonrió a los dos y dijo, He progresado mucho. Ustedes dos sigan practicando. Todavía tengo algo que hacer. Después de hablar, Son Gohan desapareció en su lugar. Iluminación Gohan. Vegeta miró fijamente el lugar donde desapareció Son Gohan. ¿Qué pasa, Vegeta? Son Goku dio un paso adelante, miró a Vegeta con una expresión extraña y preguntó. No nada. Piccolo, que estaba cultivando en el templo celestial, sintió el aliento familiar y de repente abrió los ojos. La figura de Son Gohan ha aparecido frente a Piccolo. Sin embargo, todo el cuerpo de Son Gohan en este momento ha comenzado a volverse transparente. Gohan, tú eres. Después de estar sorprendido en este momento, frunció el ceño. Tío Piccolo, estoy aquí para despedirme de ti. Me iré de aquí por mucho tiempo. Desde la última vez que los dos hablaron juntos, la relación también ha mejorado mucho. Entonces, la tercera cosa en la que pensó Son Gohan fue Piccolo. ¿De dónde te vas, de qué hablas? La voz de Piccolo estaba llena de ansiosas y desconcertadas preguntas. Sin un poco de defensa, Son Gohan fue completamente tomado por sorpresa. Vete a otro mundo, pero nos encontraremos de nuevo, adiós tío Piccolo. Sin esperar a que Piccolo volviera a hablar, agitó su mano hacia Piccolo, y el cuerpo de Son Gohan desapareció en el templo del ángel. No esperaba poder regresar algún día, y no sé cómo es mi mundo ahora. Gracias a todos. Muchos gracias. Para leer la versión subrayada de la novela, descargue Feilu Novel. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 335 Regreso a la tierra, Reina Morgana, buscando suscripción. Tierra, ciudad Jutsia, Wankum. En las calles llanas, los simples aldeanos llevan azadas o barriles de madera de un lado a otro. Se saludaron, cada uno mostró sonrisas inocentes, y la calle era una escena armoniosa. En este momento, una chaqueta de cuero negra ajustada, un par de bollos de carne frente a Hungría estaba lista para lucirse, destacando la figura al extremo. Una mujer de cabello negro con alas de hueso negro detrás de ella aterrizó en medio del camino. El cabello largo que cruzaba los hombros bloqueaba la mitad de sus mejillas, y había una luz fría en los ojos negros. Los labios negros desencadenaron el temperamento de toda la persona aún más frío. Tan pronto como cayó la figura de la mujer, atrajo a innumerables espectadores, por supuesto, la mayoría de ellos eran hombres. ¿Quién es esta persona? Señora, hagamos una película. Ese par de alas son accesorios, ¿verdad? No parece un accesorio. ¿No viste que ella voló desde el cielo hace un momento? Al ver a la extraña mujer caer repentinamente del cielo con un origen desconocido, todos los espectadores comenzaron a hablar. Ahí se ve muy bien. En este momento, un verde atónito con una alzada miró la cara fría y dijo. Cállate, no seas escuchado por el 28. El hombre a su lado empujó su cabeza por un momento y le recordó. Los ojos de la mujer de negro con alas de hueso recorrieron los rostros de los espectadores y finalmente se detuvieron en el cuerpo del aturdido verde que acababa de hablar. El cuerno se elevó ligeramente, luego puso una mano en su cintura, giró el paso del gato y caminó hacia Lentoukin paso a paso. Frozen Toukin vio que caminaba hacia Lentoukin, inconscientemente retrocedió dos pasos, y el hombre a su lado también evitó el pez del estanque por miedo a golpear al pez del estanque. Eh. La mujer vestida de negro vomitó una orquídea fragante y una nube de gas transparente entró en la nariz de Yuba Osen. Está bien, huele bien. Yuba Osen mostró una expresión obsesionada en su rostro por un instante y murmuró obsesivamente. Ah. Luego su rostro se tensó y su expresión parecía muy dolorosa. Una nube de gas púrpura negro lo rodeó. Unos tres o cuatro segundos después, Yuba Osen resultó ser un demonio corpulento con una altura de más de diez pies y una armadura negra. Un par de alas de murciélago emergieron detrás de él. Lea más arroba mudlmation punto com. Este, ¿qué clase de monstruo es este? Muy atemorizante. Es terrible, hagamos una película de ciencia ficción. Mirando la extraña escena frente a él, los espectadores se retiraron. El tono estaba lleno de horror. Reina, fallamos de nuevo. Después de transformarse en un demonio, Yuba Osen le dijo a la mujer vestida de negro con un tono pesado. Está bien, vuelve la próxima vez, tienes que vivir. La mujer de negro tiene un tono muy tranquilo. Es como si el fracaso no tuviera ningún efecto sobre ella. No, no te muevas. En este momento, de repente, un hincha con un arma en la mano apareció detrás de los dos. Dijo la voz temblorosa. Aunque él sostenía un arma en su mano, todavía me sentía aterrorizado en mi corazón, sosteniendo el arma. Mis manos también temblaban. La mujer vestida de negro se burló con frialdad y se dio la vuelta, sus cuernos evocaron un arco glamoroso, y habló con desdén en la ceremonia del té detrás de ella. ¿Vas a atacarme con este tipo de cosas? Similar a hormigas soldado, lo siento, la era pre-nuclear. Tengo una cierta comprensión de, universo y civilización. La mujer de negro agitó la mano y dijo con desaprobación. MMM. Zuo Giao esbozó una sonrisa fría y de repente la exprimió de la nada con una mano. El té tostado con una pistola frente a él parecía haber sido levantado en el aire por una gran fuerza, luchando por el dolor. Después de eso, su cuerpo quedó envuelto en una capa de gas negro púrpura y, poco después, se convirtió en un demonio. Un par de alas de hueso nacieron detrás de él, con feos colmillos en los cuernos. Sus ojos estaban llenos de colores sedientos de sangre. Era como una bestia cuyo carácter estaba completamente controlado. La conmoción y el miedo se extendieron rápidamente entre la multitud. Los gritos de horror eran interminables. Ja ja ja. La mujer de negro parecía estar muy satisfecha con su obra maestra. Volvió a mirar a su alrededor y les dijo a las personas asustadas. Les traje la evolución, no hablaré de los grandes principios, ustedes mismos pueden entenderlo lentamente. Siente el poder en tu cuerpo. Controla el poder de la naturaleza ja ja ja. Rugido, justo ahora, la casa de té se convirtió en un demonio. Después de caer al suelo, frunció los labios y pareció disfrutar del, poder creciente y la, libertad sin restricciones. Todos ustedes son seres inteligentes. Cuando me veas, debes entender que la guerra a la que no puedes resistir está a punto de comenzar en la tierra. Siguiendome, tendrás una vida útil de mil años, y puedes perderla. No puede haber un límite inferior. La mujer de negro de repente giró la cabeza, sus ojos agudos. Solo tienes que estar asombrado por una mujer, y esa soy yo, tu chica Morgana. El rey en boca de Morgana. Antes de caer, su cuerpo fue repentinamente volado. Rumble, una luz azul 747 de repente brilló sobre el cielo, como un meteorito, golpeando la calle justo ahora en Wancum. Sorprendió directamente a Morgana, que era elocuente, y a la multitud de espectadores que comían melones y salieron volando. Tos, 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 vados, si vuelves a involucrarte en este tipo de operación de dolor, ten cuidado de que me concentre en cultivarte por la noche. Una voz infeliz salió y la luz azul claro desapareció lentamente. Es decir, se exponen cinco cifras. Cuatro mujeres y un hombre, cada una de las mujeres tiene un rostro que está lleno del campo y la ciudad, y los hombres tienen sus rasgos faciales como si hubieran sido tallados deliberadamente, los hombres guapos son extraordinarios. Estas cinco personas son Songoan, Vados y otros. No lo dije en serio, pero en el momento en que llegué a este mundo, mis habilidades parecían estar restringidas. Vados parecía ofendido. Cuando llegó por primera vez a este mundo, sintió que sus habilidades parecían estar aprisionadas. La fuerza se reduce considerablemente. Yo también. Yagi frunció el ceño, asintió y dijo que estaba de acuerdo. Ella también se siente así. ¿Qué pasó? Songoan los miró a los dos, luego miró al 18 y a Videl, era obvio que el 18 y Videl no se sentían así. Podría ser que la fuerza de los dos es demasiado fuerte y están restringidos por este mundo, pero no se sienten así. Maldita sea. ¿Quiénes son ustedes, se atreven a interrumpir a la anciana para fingir ser como? Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 336 Tirar o destruir, buscando suscripción. Morgana se dio unas palmaditas en el polvo de su cuerpo y miró a Songoan. Sus expresiones eran infelices, sus manos en su cintura, parecía una hermana mayor en sociedad. Fui interrumpido fingiendo ser un buen pretexto, simplemente no pude soportarlo. Mirando a Songoan con frialdad, continuó. ¿No tienes ojos? ¿Quieres aterrizar? Al escuchar los gritos de Morgana, Songoan miró a su alrededor. Hace diez años que no vuelvo, y parece que aquí se ha producido un gran cambio. Recordaba claramente que había una escuela frente a él, es decir, la escuela secundaria donde solía ir a la escuela. Pero ahora parece completamente sumergido. La ciudad vieja también se ha reducido a un pequeño pueblo. Entonces, después de cerrar los ojos, la tierra entera apareció en la mente de Songoan en un instante. Resultó ser así. Los cambios son realmente grandes. Songoan abrió lentamente los ojos y suspiró. Pensé que estaba aquí de vacaciones contigo, pero ahora parece que tu mundo no es pacífico. Jackie miró a Songoan y dijo en broma. Luego fijó su mirada en Morgana que no estaba muy lejos, y dijo débilmente de nuevo. Sin embargo, ese tipo, se parece a mí, mucho. Eh, es un poco así, pero ella no es tan bonita como tú. Songoan también volvió su mirada hacia Morgana y dijo a la ligera. Los dos realmente se parecen, especialmente después de la transformación con Jackie, el par de alas de hueso y las medias de cuero negro y los pantalones de cuero son exactamente iguales. Por el contrario, Jackie es más hermosa en términos de belleza, pero es obvio que los bollos de Morgana son más grandes. El atuendo de Morgana que mata a Ma realmente no es muy popular, Songoan te está esperando. Oye, mi vieja te está hablando. Puedes decir algo. Al ver a algunas personas mirándolo así, sin hablar, el temperamento violento de Morgana era, por supuesto, insoportable. Tú, resolviste algunos de ellos para mí. Señalando a la gente de Songoan, comandaron al demonio transformado por el té. Al escuchar la orden de Morgana, el demonio mostró una expresión horrible a Songoan, sacudió su cuerpo, saltó y corrió hacia Songoan. Oye, 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 qué jodidamente feo. Songoan miró al horrible demonio y chasqueó los dedos, una luz dorada salió disparada de la punta de sus dedos, sumergida directamente en el cuerpo del diablo. Rugido, vi al diablo soltar un rugido doloroso, su cuerpo cayó pesadamente al suelo y una gran cantidad de gas negro-púrpura fue emitido en un instante. Después de algunas inhalaciones, se eliminó el gas púrpura y negro, y el demonio acaba de regresar a un cuerpo humano normal. Lea más arroba mudlmation.com Yo, ¿qué me pasa? Hing-chan miró su cuerpo con asombro. Por un momento, recordó que se había convertido en un demonio. ¿Cómo es que estoy de vuelta otra vez? ¿Qué infierno? Esto, esto es solo hacer una película. Me veo como, la audiencia que comía melones se frotó los ojos vigorosamente y no podía creer lo que estaba frente a ellos. Justo ahora, el, Hing-cha obviamente se había convertido en un demonio. Realmente lo vieron, pero con la luz dorada disparada por el joven, volvió a girar. Si no es por hacer una película. Eso es increíble. Maldita sea, hay dos cepillos. No es de extrañar que haya tantos confidentes a mi alrededor. Al ver que Son Gohan inesperadamente devolvió al humano a la normalidad con un movimiento de sus dedos, las cejas de Morgana se fruncieron ligeramente y un color digno apareció en su rostro. En ese momento, el niño le hizo sentir una gran sensación de miedo. Es lógico pensar que originalmente era un ángel caído que predicaba los celos, el miedo y la depravación, y este tipo de emoción no debería estar presente. Fallen Queen Morgana, Sword de Monatox, no esperaba que todos los personajes de la del juego vinieran a la tierra. Es algo realmente interesante. Son Gohan miró a Ato y Morgana, sus ojos se estrecharon ligeramente y dijo a la ligera. Parece que en más de diez años, esta tierra ha sufrido demasiados cambios, y ya no es la la tierra que yo había entendido al principio. Te atreves a oponerte a la reina y morir por mí. Al ver las buenas acciones de Son Gohan para detener a Morgana, una espada gigante apareció en su mano y cortó directamente a Son Gohan. Una cosa parecida a una hormiga, atrévete a gritar frente a mí. Los ojos de Son Gohan se condensaron y dijo con frialdad. En ese momento, todos sintieron que la temperatura circundante descendía instantáneamente. El cuerpo delantero de Atox parecía estar congelado, y no podía moverse en absoluto, y un aliento de muerte se extendió instantáneamente desde el fondo de su corazón. Cuando volvió a mirar a Son Gohan, parecía haber caído en un vacío sin fin. El miedo, el miedo extremo se extendió por dentro. Maldita sea, ¿qué demonios es ese tipo de monstruo? Morgana también frunció el ceño, y en el momento en que las palabras de Son Gohan cayeron, también sintió una tremenda presión al mismo tiempo. Ella nunca ha sentido este tipo de presión. Este tipo que vino de repente, que no es ángel, no es una persona glotona, parece una persona pura Tierra. Pero, ¿cómo un ser humano en la Tierra podría tener poderes tan sobrenaturales con solo mirarlo, permitirse a sí mismo, la magnífica reina Morgana, tener una sensación de opresión tan grande? Oye, ¿quién eres de esa, civilización? Morgana volvió a preguntar bajo una tremenda presión. Este chico le dio un fuerte interés. Debemos averiguar sus orígenes y estudiarlo cuidadosamente. De lo contrario, tendrá problemas para dormir y comer, no mereces saber quién soy, toma a tu hermanito y ahora sal de la Tierra o te destruyen. El tono de Son Gohan reveló una intención asesina paralizante, levantó una mano y apuntó a Morgana, y en la punta de sus dedos una bola de energía del color de un bluzao envió fluctuaciones de energía aterradoras. La, intención asesina sustancial, así como las aterradoras fluctuaciones en la bola de energía, hicieron que Morgana se sintiera un poco peluda. Durante miles de años, rara vez ha experimentado este sentimiento de miedo. Qué chico con personalidad, me gusta mucho, y definitivamente nos volveremos a encontrar pronto. Morgana levantó ligeramente los cuernos y terminó de hablar con Son Gohan, agarró a Atox y desapareció al instante. Gohan, ¿qué y la situación ahora, no viviremos en las calles, ¿verdad? Videl miró a Son Gohan, quien estaba un poco confundido, y preguntó. Por la mirada de Son Gohan, sabía que la situación frente a él estaba más allá de sus expectativas. Viviendo en la calle, ¿cómo voy a estar dispuesto a dejarte vivir en la calle? No te preocupes alguien nos llevará a vivir a una gran vida pronto. Son Gohan se quedó allí, miró a lo lejos, levantó los cuernos y dijo a la ligera. Para leer la versión sin subrayar de la novela, descargue Feilu Novels. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 337 Tu apariencia es un poco complicada, buscando suscripción. En la cafetería del superseminario cenan muy pocas personas. Cuatro hombres y cuatro mujeres, sentados en mesas separadas. Oye, dije que crees que, la chica es la mejor. Liu Chuan masticó el trozo de carne en su mano, mirando a Rena, Du Qian Wei, Kilin y Ru Mengmen en la mesa opuesta, y preguntó chismeando. De todos modos, creo que todas son diosas. Xin Zhao miró a las cuatro personas en el lado opuesto, y el mayor Diaosi respondió. De hecho, ya sea en apariencia o figura, las cuatro personas cuatro son las de primera clase, y no hay elección. Para un pene pequeño como Xin Zhao, es de hecho una existencia a nivel de diosa. ¿Crees que el gen del río profundo afectará el valor de la cara? Mira cada uno de ellos e... Mirando a las cuatro grandes bellezas de al lado, Xin Zhao arazi casi sale. Después de todo, estar soltera durante mucho tiempo, mirando a los dinosaurios, todos tienen un sabor especial, y mucho menos los cuatro de al lado, que son todos del nivel de la verdadera diosa. Déjame decirlo. Qian Wei es la más enérgica y suave, pero el cuerpo de la hermana Na es el mejor. Liu Chuang tiró de la garganta de su hombre rudo, y nadie dijo culpable. Después de todo, en comparación con Kilin y Rui Mengmen, Lena y Qian Wei no son buenos personajes. Lena, que originalmente había planeado enojarse, escuchó las palabras de Liu Chuang detrás, y 74 reprimió su ira y una vez más fijó sus ojos en la comida. Los otros tres ignoraron por completo la discusión entusiasta de Liu Chuang. Dije Xiaolun, ¿qué has estado mirando allí? ¿Cuál crees que es el mejor? Liu Chuang miró a He Xiaolun en el lado opuesto con curiosidad y preguntó. Johnny, me golpean todos los días y luego. He Xiaolun miró a Qian Wei en secreto y murmuró en respuesta a la pregunta. Estaba avergonzada con una mirada osca. Corten. ¿Quién te preguntó sobre esto? Liu Chuang agitó la mano, realmente un tipo aburrido. En este momento, el teléfono de Rena sonó de repente. El jefe. Lena se puso de pie, y este tipo llamó y especificó que algo había sucedido y que era necesario despachar a la compañía de soldados varones. Lena, escúchame, hace poco más de media hora, Wang Kun, al noroeste de la ciudad de Jutsia, de repente experimentó una asombrosa fluctuación de energía. Necesito que lleves a los soldados varones a investigar. En el lado opuesto del teléfono se escuchaba la voz de un hombre, hablando con un tono pesado. Leer más arroba mudlmation punto com. ¿Podrían ser glotones ellos? Lena preguntó. Ciertamente no es la generación más joven la que puede hacer que el jefe exprese un tono tan pesado. A juzgar por la situación actual, la posibilidad de comerlos es máxima. Aún no está claro, así que necesitas investigarlo. El asunto es urgente y debes actuar de inmediato. Después de la conversación, se oyó un pitido de colgar del otro lado del teléfono. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Mirando a Rena con una expresión seria, es. Todos se pusieron de pie y se miraron, es hora de que salgan. Nuestra empresa recibió la primera misión. Lena miró a Heshiaolun y Liu Chuang y dijo. ¡Qué gota! El extraterrestre está llamando. Liu Chuang todavía habló descuidadamente. ¿No es realmente un extraterrestre? Si lo es, sería demasiado emocionante. Xin Zhao palmeó la mesa. En estos días, 50,000 metros de entrenamiento duro todos los días parecen ser útiles. Escuchando el tono del jefe, es muy probable. Reina asintió con seriedad. Incluso si no es un extraterrestre, definitivamente es un personaje con el que no es fácil lidiar. Iré. ¡No! Solo lo dije casualmente. Cuando escuchó que en realidad era un extraterrestre, Xin Zhao de repente se marchitó como una berenjena golpeada por Shuang. Está bien, actuemos ahora. Y en las calles de Hwankun, Song Gohan esperó más de media hora. Señora, este grupo de personas es demasiado lento, ¿verdad? Song Gohan calumnió salvajemente. Antes, claramente sintió que había algunos ki-fuertes volando hacia este lado, por supuesto, estos pocos ki-fuertes solo se compararon con la gente común, pero ha pasado media hora y no se ha visto. Rastros. Era la primera vez que llevé a casa a mis cuatro esposas que parecían flores, pero no esperaba quedarme colgando aquí durante casi una hora. El ladrón estaba avergonzado. Oye, no nos dejarás seguir esperando así, olvidémoslo, Videl es diferente a nosotros. Yagi miró a Song Gohan con cara de vergüenza y dijo algo insatisfecho. Después de todo, Videl no es tan fuerte como ellos y ahora está embarazado. Naturalmente, no puedes exponerlo por mucho tiempo bajo el sol abrasador. Hueso llegará pronto. Song Gohan solo pudo sonreír torpemente y Yagi ya sintió en respuesta. A su velocidad, debería haber otro, estaremos aquí en unos cinco minutos. Madame, incluso me dejó en una situación tan vergonzosa, y veré si no te cuido. Song Gohan ya ha acreditado esta bochornosa cuenta a varias personas que avanzan a toda velocidad. Wow 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 un estruendo bajo sonó sobre la aldea de Wang, y se podían ver tres aviones de combate de metal sobrevolando la aldea de Wang. El destino ha llegado, listo para aterrizar. En este momento, los ocho hombres de la compañía Xiong Wing están todos con armaduras de aleación oscura, y Rena, la capitana del equipo, le dijo a varias personas. La escotilla se abrió y estaba a cien pies sobre el suelo. Emma, no nos deja saltar directamente. Esto es un poco alto, hermana Na. Liu Chuan estaba parado en el borde de la puerta de la cabina, mirando hacia abajo, un poco confundido. Después de todo, aunque solía ser un hermano negro, no saltó desde un lugar tan alto. Dime, déjame bajar. Reina estaba impaciente y le disparó directamente al trasero de Liu Chuan y lo echó. Ah, con las lecciones aprendidas de Liu Chuan, aunque He Xiaolun y Xin Zhao tenían miedo en sus corazones, todavía saltaban y saltaban. Sé proactivo, es mejor que ser pateado por una chica. Después de esperar a que algunas personas saltaran una por una, Lena también saltó y saltó. Bang, 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 sonaron tres sonidos sordos, y Song Gohan sintió que todo el suelo temblaba. Cuando el polvo se disipó, cinco figuras aparecieron en el suelo. También hay tres hoyos de tres de profundidad. Voy a ir, tu forma de jugar es un poco complicada. Song Gohan miró directamente a los tres pozos, su rostro sin palabras. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 338 Tienes miedo de tener un malentendido de la diosa, buscando suscripción. Estos tipos realmente no están aquí para ser divertidos, y mucho menos Song Gohan, las personas decimoctava detrás de ellos están avergonzadas. Bah, bah, esta señora también es tan cruel, me hizo caer hasta la muerte. Liu Chuang tomó la iniciativa para levantarse del pozo, vomitando saliva mezclada con polvo y saliendo maldiciendo. Pero esto es realmente bueno. Cayó desde un lugar tan alto, excepto que duele un poco, y no pasó nada en absoluto. He Shiaolun y Xin Zhao también salieron del pozo. Un poco emocionado mirando la armadura de aleación oscura en su cuerpo. Esta cosa parece engorrosa, pero el poder defensivo es bastante bueno. Maldita sea, qué vergüenza. Lena y Qian Wei miraron a los tres de He Shiaolun que parecían un montañés poseído, se cubrieron la cara y maldijeron en secreto. Esta esta es la situación del caballo de Dios. No me caía la muerte cuando caí tan alto. Voy a... Hoy, todos ellos son tan feroces, toma las pequeñas pastillas azules. Cada vez había más gente comiendo melones, y hablaban de ello. Hay tantas cosas raras que sucedieron hoy. En primer lugar, que, la gran belleza con alas, que originalmente pensó que era el rey, fue asustada por los ojos de esa, con 444 bellezas. Ahora, este grupo de acrobacias ha aparecido de nuevo, oye, tú eres el que dijo el jefe, que, por cierto, ¿cómo te llamas? Después de que He Shiaolun regresó al equipo con 3-3 y formó la formación, Rena se acarició la frente con una mano y pensó por un momento, como si el jefe no le hubiera dicho quién era este tipo. Solo diciéndome a mí mismo que es un tipo con fluctuaciones de energía extremadamente altas. Esto es un poco vergonzoso. Lena, la diosa del amanecer, He Shiaolun, el poder de la galaxia, Liu Chuan, el dios de la guerra estelar, He Shiaolun, la mano de la tierra, con una sonrisa juguetona en su rostro, Song Gohan dijo uno por uno los nombres de las personas frente a él. ¿Voy quién es este tipo que nos conoce a todos? Shin Zhao miró a Song Gohan en estado de shock y dijo. Él puede dejar en claro que no conoce a este tipo que está inundado de flores de durazno. Oye, ¿nuestra reputación ya ha sido tan ruidosa? He Shiaolun sonrió y murmuró. Más descaradamente, había un toque de vergüenza en su rostro. Eso no es nuestra compañía es ahora el superhéroe de la tierra. Es lo mismo que la alianza. Liu Chuan todavía tenía una voz rota de cinco, como de cobre, por temor a que otros no pudieran escucharla, las tres palabras de Xiong Bin fueron particularmente claras. ¿Voy a qué diablos es la empresa? No he oído hablar de ella. Lea más arroba mudlmation.com Eso es todo, no he oído hablar de eso. Las personas que comieron melones estaban desconsoladas y Lena volvió a sentirse avergonzada. Tú, Saner, sal de mi camino. Puede ser que He Shiaolun y Liu Chuan estén realmente avergonzados. Lena maldijo con una cara negra y dijo dadada con sus zapatos. El sonido del sonido fue a Songoan. Con una sonrisa cautivadora, Xianjiao se detuvo en Sanhu. Escupe Pandan. Yo, reina del sol, ¿puede tu dios decirme ahora, cuál es tu nombre y el propósito de tu venida a la tierra? Lena asintió y dijo con arrogancia. En su opinión, ella, la luz del sol, la risa de todos, Songoan no pudo evitar reírse. Lo siento, no quise reírme de ti. Se siente como si tuvieras un malentendido acerca de la diosa o que quisieras reírte de mí hasta la muerte, y luego heredar mi flor de hormiga. Lena es realmente una gran belleza, con buena apariencia y cuerpo. Aunque tiene algunos atributos divertidos, el impacto no es grande. Pero comparado con Videl y el decimoctavo, todavía es un poco peor. Tal vez sean los pensamientos subjetivos de Songoan. ¿Sostén la hierba? Lena explotó directamente, su valor nominal, dondequiera que fuera, no es un gran bloque de fascinación. Este tipo, para humillarse con las cosas que más le importan, es realmente repugnante. Pero, detrás de él las cuatro cuarenta y cuatro bellezas de, parecen ser dignas de sí mismas. Rena volvió su mirada hacia los decimoctavo cuatro detrás de Songoan cuatro. ¿Algunas de ellas, no serían las novias de este tipo molesto? Si lo fueran, sería demasiado irrazonable. Confío en este chico está demasiado loco. Está irritando a Lena, pero nada a buen fin. Liu Chuan miró a Songoan con admiración, recordando la escena en la que Lena lo golpeó violentamente la primera vez que se vieron. Dijo en secreto. Amigo, te respeto como hombre. Hees y Aolun, Kilin y otros también tienen las mismas expresiones que Liu Chuan. Después de permanecer juntas durante tanto tiempo, sabían exactamente lo que más le importaba a Rena. Y ese estúpido chico tuvo que pisar la línea roja. Efectivamente, Lena cambió de color y volvió a hablar. Te daré una última oportunidad y te diré, ¿quién eres aquí con el propósito de venir a la tierra? Corte, Songoan se burló con frialdad, originalmente quería enseñarles a estos tipos que se avergonzaban mucho frente a sus propias mujeres. Ven a golpear la montaña y sacudir al tigre, tal vez el problema sea mucho menor en el futuro. No se preocupen por quién soy, ahora soy, quiero ver, chicos, el llamado super guerrero con el Genshene, ¿hay alguna, esa capacidad para proteger esta tierra? La mirada provocativa recorrió las mejillas de ocho personas ocho una por una. Los cuernos tienen un arco desdeñoso. Maldita sea, está bien si no le das la cara a Lena, te atreves a menospreciarnos, Xiaolun, haz esto juntos. Liu Chuan, como el hermano mayor de la sociedad negra, tiene superpoderes, y la hinchazón ya no es buena, ¿cómo puede soportar que un chico de cabello amarillo se menosprecie a sí mismo? Está bien, hazlo. Que se joda. He Shiaolun y Xin Zhao también parecían enojados, ansiosos por intentarlo, apretaron los puños y querían subir y vencer a Song Gohan. Qian Wei no supo cuando apareció un dardo en su mano. Kilin y Rui Mengmen también miraron a Song Gohan con guardia. Lena miró a la gente indignada y lo acarició de la nada con una mano. Auge. Auge. Con dos ruidos fuertes, una explosión de polvo se levantó en el suelo, y una espada gigante negra y un hacha gigante negra aparecieron en He Shiaolun y Liu. Enfrente de Chuan. Luego se hizo a un lado. Al ver esta situación, el 18 y los demás no cambiaron sus expresiones en absoluto, todavía de pie detrás de Song Gohan. Pequeño diablo, deja que mi hermano te enseñe a hablar cuando salgas en el futuro. Liu Chuan recogió su hacha gigante, saltó sobre su cuerpo y cortó hacia Song Gohan. Cuando He Shiaolun vio esto, no dudó. También recogió la espada gigante y cortó hacia Song Gohan. Escandió, escandió, sonó el sonido de dos colisiones de metal. Vi las dos armas de Liu Chuan y He Shiaolun, cuando todavía estaban a medio metro de Song Gohan, parecían haber recibido un gran impacto, emitiendo chispas y luego se soltaron. Los cuerpos de Liu Chuan y He Shiaolun también se sorprendieron y salieron volando. Golpeó fuertemente el suelo. Voy a... ¿Qué diablos es esta maldita cosa? Para leer la versión sin subrayar de la novela, descargue Feilu Novels. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 339 El tofu de Qian Wei es realmente fragante, buscando suscripción. Mientras Liu Chuan y He Shiaolun estaban conmocionados en sus corazones, les gritaron. Su ataque en este momento pareció golpear una barrera sólida, y en el momento del contacto, fueron rebotados por la fuerza aterradora. Aunque los dos no habían dominado por completo el poder del Genshene, eran mucho más poderosos que la gente común. Ni siquiera se acercaron a ellos, por lo que volaron solos. Es una pena, después de todo, estoy acostumbrado, pero esta maldita cosa también es anormal. No hay manera de luchar. Por supuesto, no son solo ellos dos los que están conmocionados, sino que Qian Wei y Kilin fruncen el ceño y miran a Song Gohan. Murió antes de salir del ejército. Parece que el primer espectáculo de la compañía Xiong Wing fue pateado hasta la placa de acero duro. Maldita sea, realmente hay dos cosas, no es de extrañar que sea tan arrogante. Lena también estaba llena de expresiones de sorpresa. Aunque Liu Chuan y He Shiaolun siguen siendo dos pollitos, también son 747. Es el heredero de Xenexene. Los dos sacudieron a los dos en el aire sin moverse, lo cual da un poco de miedo. No, tienes que probar la fuerza de ese tipo tú mismo. Rena sostuvo sus manos, un escudo fuerte apareció en su mano izquierda y un cuchillo afilado en su mano derecha. Apuñaló directamente a Song Gohan. Y en el mismo momento, el cuerpo de Qian Wei desapareció instantáneamente. Apareció directamente detrás de Song Gohan. El dardo en su mano se disparó hacia Song Gohan, pero obviamente no lo saludó al punto. Corte, todavía jugando este pequeño truco. Song Gohan levantó su cuerno. El cuerpo desapareció directamente en el mismo lugar. Esto es, él también puede usar tecnología de manejo de agujeros de gusano. Varias personas en la compañía Xiong Wing se sorprendieron al escuchar que este tipo puede incluso ser tecnología de manejo de agujeros de gusano. Por supuesto, Song Gohan no sabe cómo manejar los agujeros de gusano, ni está interesado en aprender esas cosas. Simplemente apareció en otro lugar a una velocidad que excedía por completo su cognición. Además, Instant Transmission es mucho más fácil de usar que la tecnología de manejo de agujeros de gusano. El cuerpo de Song Gohan apareció directamente detrás de Qian Wei y le dio unas palmaditas en la espalda. Qian Wei, presta atención a la parte de atrás. Lena recordó en voz alta. Al escuchar el recordatorio de Rena, Qian Wei volvió la cabeza al instante. Y en ese momento, las manos de Song Gohan se unieron accidentalmente a los dos enormes males frente a Qian Wei Yunz. Muy corte, muy suave y flexible. Es razonable y se siente real. Nada mal. Estallido. La boca de Hungría se aburrió por un tiempo. Hun, dije que no lo decía en serio, deberías creerlo. Song Gohan se rascó la cabeza avergonzado, miró a Qian Wei, luego miró a No. Dieciocho y Videl cuatro, y preguntó con torpeza y educación. El dieciocho y Videl Foursome cuatro resultaron estar muy unificados, voy realmente no lo soy, se topó sola, créanme, créanme. Song Gohan pronunció frenéticamente. Es realmente su fiereza la que se golpeó a sí misma. Corta, si la amas, caerás sobre ella. ¿De qué estás asustado? Yagi en realidad dijo algo que enrojeció el viejo rostro de Song Gohan en este momento. Oye, oye, oye parece un humano, pero resultó ser un sinvergüenza apestoso. Lena negó con la cabeza y miró a Song Gohan con desprecio. Por supuesto, solo Qian Wei lo sabía en este momento, y Song Gohan no lo decía en serio. Eso, se dio la vuelta bruscamente, y eso, que dio una bocetada en ese momento que no pudo detenerse en absoluto. Tú, tú desvergonzado ladrón de plata, el trabajo y la administración están peleando contigo. Cuando Heshiaolun vio que comían tofu a su diosa, inmediatamente tomó la espada gigante del suelo y corrió hacia Song Gohan nuevamente. Está bien si lo desprecias e incluso te atreves a comer el tofu de tu propia diosa. La tía y el tío no pueden soportarlo más. Sal. Al ver a Heshiaolun corriendo hacia él, el tono de Song Gohan cayó con frialdad y el cuerpo de Heshiaolun voló extrañamente de nuevo. Este este tipo va a colgar. ¿Puede ni más seguir la conservación de la energía? Liu Chuang derribó a algunas personas. En un suspiro de alivio, ni siquiera vieron a Song Gohan hacer un movimiento, y Heshiaolun ya había volado boca abajo. Es totalmente anticientífico. Esta dama especial todavía está golpeando un martillo. Lena también recuperó el escudo y el cuchillo corto en su mano. En lo que respecta a Song Gohan hace un momento, ella ya sabía muy bien que no podían ser de Song Gohan en absoluto. Adversario. Quizás incluso si Pan Zen está aquí, no necesariamente puede ser su oponente. Song Gohan miró a la compañía de soldados varones que casi habían renunciado a la resistencia y sacudió la cabeza. Qian Wei los describió una vez como un grupo de melones y azufaifos torcidos, y ahora parece que son peores de lo que son. Si confías en la gente de aquí para proteger la tierra, me temo que serás Xilezi, miré hacia una esquina. Débilmente dijo. Almirante Dukao, ¿cuándo se van a esconder ustedes dos? Cuando la voz de Song Gohan cayó, vio un uniforme de policía y Dukao con un mono con una armadura de batalla detrás de él. No, es el Buda del dios luchador. Caminó hacia ellos. Almirante Dukao. Las pesadas responsabilidades de Elena y la compañía Xionguin volvieron la cabeza y los miraron, y como era de esperar, vieron a Dukao y eso, el dios de la guerra. Dukao atravesó la multitud y caminó frente a Song Gohan. Le sonrió a Song Gohan y le preguntó. ¿Cuándo me encontraste? Quédate allí desde el principio, o digamos, antes de eso. Song Gohan también sonrió. De hecho, ya había sentido la ira de Dukao y Doh al derrotar a Buda Song Goku. Es solo que no ha llegado el momento, así que no fui a exponerlos. Oh, ¿pero cómo nos encontraste? Dukao sabía que el niño frente a él no era el tipo de, gran hablador, y simplemente lo ocultó bien. Todavía puede encontrarse a sí mismo, de hecho es extraordinario, por lo que está esperando la respuesta de Song Gohan. Puedo sentir tu ki, similar a lo que llamas análisis de energía oscura. Song Gohan no lo ocultó, pero ni siquiera cuatro. Cinco se dice, es posible que no lo entiendan. Eh, bien. Efectivamente, Dukao asintió con una expresión aturdida en su rostro. Preséntese formalmente, mi nombre es Dukao, el comandante en jefe de la compañía. Con una sonrisa en la comisura de la boca de Dukao, extendió su mano derecha y Song Gohan pudo ver claramente la expectativa en sus ojos. Song Gohan también levantó las comisuras de su boca en alto. Una inhalación, tres inhalaciones, cinco inhalaciones, había una atmósfera incómoda en el aire. Ese tipo, ni siquiera renunciarías a la cara del almirante Dukao. Varias personas de la compañía Xiong Wing miraron las palmas incómodas de Dukao, atrapadas en el aire, y dijeron. Y en el momento en que las voces de algunas personas cayeron. Song Gohan también extendió su mano derecha y estrechó la mano de Dukao. Song Gohan, un terrícola ordinario. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 340 Se despidió del nombre y el cuerpo de San C hace más de 10 años, por lo que incluso si regresa a la Tierra en este momento, seguirá siendo Song Gohan. ¿Emma? Déjame ir, esta madre especial sigue siendo una terrícola ordinaria, la gente común puede dar la vuelta a toda la compañía de soldados varones. He Xiaolun dijo enojado. Oye no necesitas ser lo suficientemente fuerte, incluso si pretendes ser tan bueno, dije Xiaoluner. Creo que estás fuera de juego en un 80%. Liu Chuang le dio unas palmaditas en el hombro a He Xiaolun, sacudió la cabeza y dijo con consuelo. Pero este consuelo, no importa cómo lo escuches, se siente como un ladrón. Maldita sea, puedo fingir ser mejor que yo, qué tipo tan incómodo. Reina miró a Song Gohan con una mirada de enojo. Solo que ahora descubrí que pretender ser algo tan desvergonzado. Dukao vio que la mano de Song Gohan se extendía y el color solemne en las profundidades de sus pupilas retrocedía lentamente. Reina, Qian Wei y otros son un grupo de jóvenes que no han crecido, pero Dukao es diferente. Después de tantos años de vida, las llamadas personas son maduras. Naturalmente, puedes ver el horror de Song Gohan. Puede derrotar fácilmente al poder de la galaxia y al dios de la guerra en un instante sin saberlo. El agujero de gusano de Qian Wei. Es más como ser visto completamente por él, esto no lo pueden hacer personas casuales. Entonces su fuerza no debería ser más débil que la del dios de la guerra terrestre a su lado, Song Gohan. Song Gohan, este nombre, parece que ustedes dos están muy destinados, Song Gohan. Dukao miró a Song Gohan a su lado, sonrió y dijo. De hecho, ¿está destinado? Song Gohan sonrió levemente. Érase una vez, según la leyenda, Song Goku, el gran sabio heroico que pisó el sur y rompió el cielo, también fue su ídolo. Pero este frente a mí no es más que un mono falso que solo sale con genes shene. Después de verlo, naturalmente, no puedo dar a luz a ninguna emoción. Cortar. Song Goku miró la leve sonrisa de Song Gohan, siempre sintiéndose incómodo. Dukao pareció ver algo mal con Song Goku y rápidamente desvió el tema. Estaba ansioso por ganarme a Song Gohan, sonreí y dije con una cara seria. Gohan, ya que también eres un ser humano en la tierra, ¿puedes unirte a mi compañía para luchar juntos contra el enemigo y defender la tierra? Con la fuerza de Song Gohan, junto con Song Goku, debe ser menos difícil lidiar con esos, otros tipos invasores de la civilización. Lo siento por ese grupo, fecha de división de melón torcido, no estoy interesado. Song Gohan se negó rotundamente y se había arrastrado desde la puerta fantasma muchas veces. Entonces su única idea ahora es acompañar a su mujer, hacer todo tipo de cosas, criar pájaros, hablar de amor, hablar de amor y hacer algunas cosas de amor. Cosas. Sé un pescado salado calificado. Maldita sea, este nieto realmente se toma a sí mismo en serio, todavía somos incómodos. Al escuchar las palabras despectivas de Song Gohan, aunque Liu Chuang todavía estaba regañando, su voz obviamente era mucho más pequeña esta vez. Oye, pero parece que tienen el capital. Si algún día puedo rechazar al almirante Dukao con justicia, entonces es realmente asombroso mi hermano. Xin Zhao dijo con cierta admiración. En este tipo de entorno, con la fuerza, realmente puedes hacer lo que quieras. Dukao obviamente no esperaba que Song Gohan se negara tan simplemente y, por un momento, dijo de nuevo. El hombre debería estar preocupado por la seguridad del mundo y morirá. Y tienes esta habilidad, ¿no? Eh, Song Gohan sonrió, este chico, el principio es... Almirante Dukao, su tazón de sopa de pollo sigue siendo útil para esos verdes atónitos. Déjame aquí, no funcionará. Al escuchar el tono anticuado de Song Gohan, todos en Xiong Bindian pusieron los ojos en blanco cuando estaban enojados. Obviamente se veían tan grandes como ellos, y tenían que fingir ser un lobo con una gran cola. No importa cómo lo mires, creo que es un poco más bonito. Pero, el tono de Song Gohan cambió. ¿Qué? El almirante Dukao recobró el ánimo de repente, y parecía que había una obra de teatro. Necesito una villa ahora, si puedes satisfacerme, puedo considerar guiar a esos tipos. Song Gohan señaló a Hexiaolun y Liuchuan. Tienen genes Xene en sus cuerpos, pero aún no se han desarrollado por completo. Si te das algunos consejos, seguramente tendrás buenos logros en el futuro. Después de todo, la Tierra es su tierra natal de todos modos, y no podía evitar ver a otros planetas y hombres civilizados llegar a su tierra natal sin ser indiferente. Además, elegir un momento todos los días para guiarlos y guiarlos no afectará su vida amorosa, amorosa y de juego. Ok, trato hecho. Dukao casi estuvo de acuerdo sin dudarlo. La intuición le dice que el tipo frente a él definitivamente llevará a la compañía a una nueva altura. Después de miles de años, su instinto siempre ha sido preciso. Pero yo también tengo una condición. Dukao cambió su tono y le dijo a Song Gohan. Pero está bien decirlo. Song Gohan 747 se encogió de hombros y dijo que, presumiblemente, una persona inteligente como Dukao no crearía condiciones demasiado duras en este momento. Quiero ver tu fuerza, espero que puedas hacer algo con Song Goku, el dios de la guerra en la Tierra. Dukao miró a Song Gohan y dijo. Él sabe que Song Gohan es fuerte, pero todavía quiere saber qué tan fuerte es. Naturalmente, no hay problema. Song Gohan también es muy simple. Ya que están interesados en su propia fuerza, déjelos ver y saber, para no estar insatisfechos cuando enseñen a estos muchachos más tarde. Song Goku también parece esperar tener dos trucos con Song Gohan frente a él. Después de escuchar la respuesta de Song Gohan, sacudió su revés y el aro dorado apareció en su mano. Auge. Sin dudarlo, su cuerpo saltó y agitó el garrote dorado en su mano, y la fuerza de Wajun golpeó directamente a Song Gohan. Ver a Song Goku aplastar con un aro dorado en la mano. La comisura de la boca de Song Gohan se elevó levemente, con calma, y... Luego estiró su dedo índice, que brillaba intensamente. Maldita sea, la batalla entre dos hombres feroces, parece que hay un buen espectáculo para ver. Liu Chuang y varias personas parecían emocionados, pero los dos frente a ellos pudieron abusar por completo de su existencia, no sé cuál es mejor. Para la versión subrayada de la novela, descargue Feilu Novels. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Novelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 341 Convencido de perder, buscando suscripción. Song Goku saltó alto con un águila golpeando el cielo, balanceando el aro dorado en su mano y estrellándolo directamente contra Song Gohan. Hubo un fuerte golpe de metal. Después de eso, todos se sorprendieron al ver que el dedo de Song Gohan recogió la barra casi con toda su fuerza. El polvo que lo rodeaba volaba y aparecían pequeñas grietas en el suelo, pero la posición donde se encontraban Song Gohan y las cuatro bellezas detrás de él era como si estuvieran envueltos en algo invisible, y no tuvo ningún efecto. A su alrededor, el polvo que se levantó no podía acercarse. Con un error, Song Goku entrecerró los ojos, revelando un color intenso. Su propio golpe, el poder es más de 10.000, y fue recogido por este chico de la tierra de aspecto ordinario. Luego, Song Gohan mostró su cuerpo, como una transmisión instantánea, apareció detrás de Song Gohan y agitó el oro nuevamente. Varilla de aro. Pero esta vez el garrote dorado golpeó el final de Song Gohan, tan grueso como la boca de un cuenco. Boom, una vez que tocó, todo el suelo tembló violentamente. Sin embargo, después de que el humo desapareció, todos se sorprendieron nuevamente al ver que incluso Song Gohan recibió fácilmente la mayor fuerza de Song Goku. Sigue siendo ese dedo. Todavía está tranquilo, sin olas. Corta, mi nieto no cree que no puedas cularte. Los dos ataques fueron ineficaces, y la cara del mono Song Goku obviamente estaba cubierta con una capa de color abrasador. El dedo del pie pateó el suelo y el cuerpo estalló en un instante. En el momento del disparo, se convirtió en 180 clones idénticos de Song Goku. Llevando el aro dorado uno por uno, se estrellaron contra Song Gohan. Confío en, esto, son estos los 72 cambios del hermano mono. Liu Chuan miró a los cientos de Song Goku idénticos y dijo con admiración y sorpresa. Song Goku, dios de la lucha contra el dios. El dios de la guerra de nuestro planeta, mi hermano mono en la sociedad, realmente se rompe. Hermano mono, enséñale a ese, niño arrogante. Shin Zhao y Hexiaolun también estaban emocionados y agitaban los puños. Espero que el hermano mono pueda limpiar a ese tipo desagradable y ayudarlos a exhalar un suspiro de ira. Song Goku no puede vencerlo. La rosa y el sauce fruncieron el ceño ligeramente y dijeron en un tono tranquilo. Podía sentir que Song Gohan estaba rodeado por una energía oscura muy aterradora. Esta capa de energía oscura es lo suficientemente aterradora como para resistir todos los ataques de Song Goku. Emma. No esperaba que la tierra en la era prenuclear tuviera un tipo tan poderoso. Lena miró la batalla entre los dos, conmocionada en su corazón. Pensó que la tierra sería eliminada, los pocos segundos bienes de la compañía Xiongbin que tienen el Genshene, no hay roles poderosos. Pero ahora parece que estoy pensando demasiado simple. Lea más arroba mudlnation punto com. Ja ja con un rugido, más o menos 100 San Wu gritaron directamente a San Wu con el palo dorado. Vi a Song Gohan apretar ligeramente los puños y una energía aterradora salió de su cuerpo en un instante. Ja, acompañado de un rugido bajo, el clon de Song Goku, que originalmente estaba hacia San Wu, fue sacudido directamente. Luego desapareció. Y el cuerpo de Song Goku también fue sacudido hacia atrás varios pies, y se estrelló fuertemente contra la pared opuesta. Ot qué tipo tan aterrador. Liu Chuan y Heshaolun enderezaron los ojos y dijeron en un tono tembloroso. ¿Quién es este chico? Kianwei y otros también fruncieron el ceño y especularon. La fuerza de Song Goku en la lucha contra el Buda, lo saben muy bien, ese es el verdadero dios de la guerra. Se sorprendió por un rugido como este, o controló la energía oscura a su alrededor y luego la liberó en el momento de la batalla, pero ¿cómo es esto posible? Con su tecnología actual, ya es muy difícil interpretar la energía oscura. Si quieres controlar la energía oscura, es aún más difícil. Está bien, está bien, me detendré aquí hoy. El poder de combate de ustedes dos es realmente asombroso. Ambos son los dioses de la guerra en la Tierra. En este momento, Dukao y Shimu caminaron apresuradamente frente a los dos y agitaron sus manos. Song Gohan recuperó su impulso, presumiblemente lo que acaba de hacer ya ha sorprendido a esos muchachos. Así que no tiene mucho interés en abusar de estos pequeños personajes. Además, después de tanto retraso, obviamente podía ver que las caras de Yagi y las 18 personas detrás de él eran extremadamente feas. Si estás sonriendo, me temo que volveré a casa a comer. La tabla de lavar es inevitable. Mi nieto perdió, estoy convencido de la pérdida. Song Goku caminó hacia Song Gohan paso a paso, sonrió y dijo. Sabía en su corazón que el pequeño hombre frente a él no usó mucho esfuerzo, pero ya había usado toda su fuerza. Muestra que hay una gran brecha entre la fuerza de los dos, y si continúan luchando, solo se están pidiendo a sí mismos que sean aburridos. Incluso Dukao se sorprendió, pero no esperaba que Song Goku, que siempre fue arrogante y rebelde, reconociera voluntariamente la derrota. Es realmente una niña grande sentada en la silla de manos. Me voy, mono, el hermano mono se rindió. Liu Chuan miró la escena frente a él y dijo con incredulidad. Parece que este, gran dios está a punto de levantarse. Xin Zhao miró a Song Gohan, y sus ojos eran un poco más admirativos. Es incómodo pensar en ser enseñado por este tipo en el futuro. He Xiaolun miró a Song Gohan, luego curvó el rabillo del ojo y susurró en voz baja. Bueno, por cosas del destino, no nos conocemos, volvemos a la nave Jutsia y tenemos una buena celebración. Bienvenido Gohan a unirse a nuestra compañía. El estado de ánimo de Dukao se ve muy bien en este momento. Después de todo, en una situación en la que la Tierra está expuesta a las principales fuerzas del universo, la incorporación de Song Gohan es un gran evento feliz para la compañía de los soldados varones e incluso para toda la Tierra. Corte, este viejo, solo prometió enseñar y enseñar a los segundos compañeros de clase, pero dijo directamente que se había unido a la compañía Xiang Bin. Pero Song Gohan no quería refutarlo. Ahora tengo que encontrar rápidamente el lugar para vivir en Zhao Zongzizong, de lo contrario, será miserable. Está bien, entonces levantémonos de inmediato y diríjase a la nave Jutsia. Dukao miró a Song Gohan y les dijo a todos. Las palabras de Dukao cayeron, y los dos helicópteros cayeron lentamente desde la parte superior de sus cabezas. Esto es demasiado problema para ustedes. Song Gohan miró el helicóptero negro con repugnancia. Si se retractaba, tendría que pasar otra media hora. No fue porque estuviera impaciente, sino porque estaba acostumbrado a la transmisión instantánea en ese mundo. Tomar un helicóptero es realmente un poco lento. Song Gohan golpeó ligeramente con las yemas de sus dedos y un halo dorado envolvió a todos en él. Con un pensamiento, halo, Song Gohan y otros desaparecieron en las calles de Wankun en un instante. Mirando esta extraña escena, las cabezas de los comedores de melones que acababan de esconderse en la esquina remota para ver el espectáculo se asomaron. Se frotó los ojos vigorosamente. Emma, ¿qué clase de problema es este para hacer un gran cambio? Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 342 A partir de hoy, seré tu instructor, por suscripción. Emma, ¿cuál es la situación? De repente apareció un halo en el Jutsia, y dentro estaba la voz despreocupada y sospechosa de Liu Chuan. Cuando la apertura se disitó, todos miraron la escena muy familiar a su alrededor, y todos se miraron, conmocionados e increíbles. ¡Oh, mierda! Esta Nima es un superpoder. Liu Chuan, He Shiaolun y Xin Zhao quedaron estupefactos. De hecho, en su percepción, la velocidad del helicóptero que solían tomar en Wankun ha superado su percepción de la velocidad. Pero tardará al menos media hora en volver. Y ese tipo llamado Song Gohan en realidad estaba allí. Tan pronto como cerró los ojos y abrió los ojos, los llevó a Juxia. No sé si son superpoderes o trucos de magia. Por supuesto, no es solo un novato como He Shiaolun y Liu Chuan quien se sorprendió con Song Gohan. Incluso los viejos buñuelos bien informados como Dukao están llenos de caras. El color del shock. En solo un momento de esfuerzo, llegaron directamente desde Wankun al desfiladero gigante a 100 millas de distancia. Es increíble. Y Song Goku también asintió en secreto, su admiración aún más fuerte. Oye, ¿qué estás haciendo aturdido y llévanos a nuestra residencia? Song Gohan miró al 747 Dukao, que todavía estaba en estado de shock, y dijo. Después de pasar tanto tiempo, Videl realmente necesita un buen descanso. Oye bien. Dukao volvió a sus sentidos y asintió rápidamente. Cuantos más trucos use Song Gohan, más debe darle a este, gran dios. El alojamiento que Dukao arregló para Song Gohan, fue una lujosa villa de más de 300 metros cuadrados. Se puede ver que Dukao concede gran importancia a Song Gohan. Por supuesto, Song Gohan está particularmente satisfecho, porque a Videl les gusta mucho su residencia actual. Después de asistir al banquete de bienvenida organizado por Dukao, Song Gohan y cinco personas cinco regresaron temprano. Acuéstese en él, por supuesto, este es lo suficientemente grande como para albergar a cinco personas cinco. Song Gohan puso su cabeza entre sus manos y se acostó sobre un suave cojín. Exclamó. Diez años. Los cambios son realmente grandes. La tierra sigue siendo eso la tierra, pero las personas y las cosas han sufrido cambios tremendos. En el pasado, era solo una lucha abierta y secreta entre naciones, pero ahora se ha convertido en una batalla interestelar. Ángel, demonios, glotones, muerte, estos tipos, parecen estar mirando la tierra. Parece que hay cosas en la tierra que les interesan mucho. Sin embargo, desde que apareció, el patrón de la tierra debe cambiar. ¿Qué estás pensando? El dieciocho que yacía sobre él se dio la vuelta y cayó en los brazos de Song Gohan, mirando a Song Gohan con una cara encantadora y preguntó. El decimoctavo lleva un pijama de encaje negro esta noche. Lea más arroba mudlnation.com. Con la cabeza apoyada en el brazo de Song Gohan y mirando hacia abajo, Song Gohan solo puede ver el barranco sin fondo y los dos enormes males. Una conmoción abrasadora de repente se extendió por todo su cuerpo. Y. Estoy pensando en contribuir al desarrollo de la sociedad tanto como sea posible, por ejemplo, el plan de creación humana o algo. Una sonrisa astuta brilló en los ojos de Song Gohan, y tomó a Yagi en sus brazos. Después de media barra de incienso, hubo un sonido muy seductor en la villa, temprano a la mañana siguiente, todos los hombres de la compañía fueron convocados por Dukao y aparecieron ordenadamente. En el campo de entrenamiento de Juxia. ¿Ema? Llevo media hora esperando, ¿ese tipo viene o no? Shinzao se secó el sudor de la frente. Mirando el sol abrasador sobre su cabeza, se quejó. Obviamente, se dijo que se reunirá a las diez, diez. Esta madre especial es diez, diez, y treinta y seis, y no hay gente. Este nieto realmente piensa en sí mismo como una cebolla verde, muchos de nosotros estamos esperando. Él es uno. Liu Chuang también dijo con furia, después de todo, ahora agregan a Dukao y Song Goku, pero hay un total de diez personas diez. Solo para esperar a Song Gohan. Oye, dije, ¿qué estás esperando? Empieza a cantar. Reina también le dijo a Dukao con un poco de entusiasmo. Como diosa, siempre la ha estado esperando. Cuando esperó, no te preocupes, espera. Aunque el rostro de Dukao estaba tranquilo, también estaba ansioso en su corazón. Ese tipo, no vivas en la villa y pongas tus propias palomas. ¿No puede? Pero cuando todos estaban holgazaneando y quejándose, la figura de Song Gohan apareció de repente al lado de Dukao. Así es, ese su apareció de la nada. Lo siento, llegó tarde. Song Gohan le hizo una seña a Dukao. La batalla de anoche fue tan agotadora que solo se despertó del apacible pueblo hace cinco minutos. Después de un simple lavado, llegó Instant Transmission. Pero anoche, dormí tan cómodamente, hacía mucho tiempo que no me relajaba así. Corta el chico al que le gusta presumir. Lena miró la apariencia de Song Gohan y resopló con frialdad. Obviamente, puedes venir normalmente, tienes que aparecer de repente, hacer estas, operaciones de Shao. Sin embargo, después de ver los poderes sobrenaturales de Song Gohan ayer, todos no fueron ajenos a su repentina aparición. Está bien, ya que estás aquí, entonces estos pequeños te serán entregados. A Dukao no le importaba que Song Gohan llegara tarde y le dijo a Song Gohan. Bueno, no te preocupes. Después de que Song Gohan habló con Dukao. Dukao tomó a Song Gohan y abandonó el campo de entrenamiento. Después de todo, con la arrogancia de Song Gohan, incluso si admite que Song Gohan es mejor que él, no aprenderá de Song Gohan. Después de que Dukao y Song Gohan se fueron, Song Gohan centró su atención en Lena, Heesh y Aolun y otros. Una mirada sería en su rostro. Hablando a todos, dije, a partir de hoy, seré su instructor. Todo tu entrenamiento será guiado por mí, ¿entiendes? El tono de Song Gohan era muy frío, y el frío hizo que todos los que estaban frente a él sintieran mucha presión. Comprender. El sonido de todos los cepillados sonaba en el campo de entrenamiento. Aunque hubo varias quejas en este momento, pero cuando Song Gohan se paró frente a ellos, nadie se atrevió a decir tonterías. Bueno, hoy quiero enseñarte primero, siente el ki. Si estos, super luchadores con genes shene pueden controlar ki, entonces pueden estimular en gran medida el potencial en sus cuerpos. Reporte instructor, que tengo una pregunta. Rui Mengmen parecía un estudiante de buen comportamiento, levantó la mano y habló con un poco de timidez. Muy bien, lo recordé todo. Si desea hacer preguntas en el futuro, debe seguir el método de preguntas de Rui Mengmen ahora mismo. Los estudiantes disciplinados generalmente pueden ser del agrado del maestro, y Song Gohan no es una excepción. Después de hablar con todos y con todos, mira a Rui Mengmen. Es, eso, lo que dijo el instructor, ¿qué es? De hecho, ahora no tienen un concepto claro de ki. Ki, puedes entenderlo como energía oscura, ¿así? Song Gohan terminó de hablar, levantó la palma de la mano, apuntó al mar no muy lejos y disparó un ki blast. Rumble, en un instante, en el océano no muy lejos, se agitó una enorme ola de miles de pies, las olas eran turbulentas y se alejaron hacia el juxia. Para leer la versión subrayada de la novela, descargue Feilu Novels. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 343 Equipo avanzado Gourmet, por suscripción. Justo cuando los miles de metros de agitación estaban a punto de golpear al juxia, Song Gohan volvió a agitar su palma derecha, una barrera que era visible a simple vista, y ondas de energía aparecieron en el espacio. Se formó una pared de gas que bloqueó el frente del juxia. La enorme ola golpeó la barrera, la barrera no se vio afectada en absoluto y luego fluyó hacia abajo. Yo, hoy, ¿esto está haciendo magia? En este momento, las ocho personas, ocho, incluidas Rena y Qiang Wei, parecían asombradas. No, créalo, la escena que sucedió hace un momento no puede ser explicada por la ciencia en absoluto. Pero esa escena sucedió muy real frente a ellos. ¿Cuántos métodos tiene este tipo? La cara de Rena se hundió, mirando el método que Song Gohan acababa de usar. No entiendo el principio en absoluto. Sociedad, mi fan, mi fan, por favor ponme de rodillas. Liu Chuan dio un paso adelante, su admiración estaba más allá de las palabras. Si me sorprendió la derrota de Song Gohan por parte de Song Gohan ayer, entonces, en este momento, mi corazón se ha acelerado con la gran ola de este momento. Song Gohan lo interpretó de la nada, completamente de la nada. Con una ola casual, hizo un gran movimiento. Hermano Fan Fan, cuenta conmigo, yo también quiero aprender de los tuyos. Boom. Entonces lánzate a la ola de trucos. La expresión de Xin Zhao era similar a la de Liu Chuan, excepto por la admiración, estaba un poco más teñida. Entonces entonces cuéntame como uno. He Xiaolun se tocó la cabeza con torpeza. Aunque estaba un poco preocupado por los eventos de ayer, para ser honesto, la pretensión de Song Gohan en este momento realmente lo hizo irresistible. Por supuesto, Qian Wei Kilin y Rui Mengmen y otros, aunque no actuaron bien. Es tan exagerado como Liu Chuan y He Xiaolun, pero el color cálido de los ojos también es difícil de ocultar. Después de todo, tienes que luchar en el futuro, pero estás en peligro de perder la vida en cualquier momento. Si aprendes a controlar ki, también puedes protegerte en la batalla. Regresa, por favor llámame instructor en el futuro. Song Gohan gritó al trío 3, el tono, el aura del instructor estaba lleno. Obviamente, el regaño de Song Gohan fue muy efectivo, y las 8 personas se pararon ordenadamente en fila. Lea más arroba mudlmation.com. Mirando expectante a Song Gohan. Bueno, de ahora en adelante, te enseñaré cómo controlar y usar ki. En este momento, en el espacio, flota un enorme barco de guerra. Dos extraterrestres con armadura azul y blanca miraron la pantalla dentro de la nave espacial y dijeron. Nuestra acción pionera para llegar al sistema estelar chiú puede haber sido descubierta por alguna civilización divina. El alienígena sentado frente a la consola miró la pantalla y dijo en voz baja. Con mi dios, Carl, además, Ángel, ¿a qué más debemos prestar atención? El alienígena de pie tiene un tono altivo y lo desveña. Anteriormente, se informó que una gran cantidad de criaturas inteligentes que superaron la civilización prenuclear aparecieron en el gigante estelar terrestre, pero la ciudad de Tianhe, que también tiene un monumento a la civilización, no respondió a nuestra defensa en absoluto. Entonces podemos crear la muerte desde allí primero. La Tierra ha entrado ahora en la era prenuclear, con explosivos nucleares de diferentes magnitudes. Sus armas convencionales no pueden romper nuestras defensas. El combate aéreo no es nuestro oponente. Es sólo que si usan explosivos nucleares, estarán contra nosotros. Causa una gran amenaza. El extraterrestre sentado frente a la pantalla miró la visualización en la pantalla y la analizó con precisión. No se preocupe, pertenecen a la antigua civilización de radiación Xene, respetan mucho la vida y la moralidad, y no arrojarán explosivos nucleares sobre sus ciudades y compatriotas. Así que mi idea es luchar a baja altura. Estrella de Liyan. Mao Dios, las glótonas tropas de avanzada han llegado al sistema solar con absoluta intención de combate, ve a informar a Rena, para que pueda tomar precauciones. Panzen, que vestía una armadura, tenía un rostro serio y le dijo al Dios Mao frente a él. Sí, general. Dios Mao dudó por un momento y preguntó. El equipo de avance glotón está atacando la Tierra, ¿necesitamos ayudar? No, solo necesitas proteger la seguridad de la diosa Lena. En cuanto al resto, deja que la gente de la Tierra se encargue de ello por sí misma. Panzen entrecerró los ojos y dijo con frialdad. Dios Mao asintió e instantáneamente desapareció frente a Panzen. Después de que Mao sen desapareció, Panzen miró al frente y dijo débilmente. Parece que te van a agraviar un poco. En este momento, la Tierra ya es tarde en la noche. Después de que Song Gohan le enseñó brevemente a Lena, Liu Chuan y otros sobre el control y la función del Qi, se fue a casa y descansó. En este momento, Song Gohan de repente sintió un aura extraña, que era más fuerte que la de Heshiaolun y otros. Es mucho más fuerte. Y de repente apareció en la Tierra. ¿Son personas de otros planetas? Los ojos de Song Gohan se entrecerraron ligeramente y su cuerpo desapareció al instante. Y tan pronto como el cuerpo del dios Mao cayó sobre el Jutsia, una voz fría resonó detrás de él. Si vas un paso más allá, te haré inmediatamente. Desaparecer. La voz fría hizo temblar ferozmente el cuerpo de Mao Shen, y una presión inexplicable hizo que se humedeciera la espalda en un instante. Luego, frunciendo el ceño y dándose la vuelta, vio a un joven que lo miraba con frialdad. El chico era Song Gohan, a quien Instant Transmission se acercó después de sentir la ira de Mao. En sus ojos, la intención asesina era impresionante. No tengo ninguna hostilidad en venir a la Tierra. Solo quiero informar a la diosa Lena que la vanguardia glotona se ha acercado al sistema solar con absoluta malicia. Dios Mao, naturalmente, sintió que el horror del joven apareció repentinamente frente a él, y no dijo muchas tonterías y explicó directamente su propósito. Transmitiré las palabras, puedes volver. Los ojos de Song Gohan se entrecerraron ligeramente, proyectando una luz fría. Dios Mao dudó por un momento, luego asintió con la cabeza a Song Gohan y quiso irse. Porque el instinto le dice que si no se va en este momento, teme que le sea difícil dejar la Tierra. Espera, regresa y dile al tipo detrás de ti, si te atreves a poner un pie en la Tierra, los dejaré desaparecer. El tono de Song Gohan sigue siendo muy frío. Ya que él está en la Tierra, nunca permitirá que ningún extraterrestre venga a la Tierra para causar problemas. No importa qué estrella sea, que Dios, la esquina de los ojos de Mao Dios se contrajo levemente, al ver la mirada fría de Song Gohan, me tragué cuando llegué a la esquina de mi boca. Uno se dio la vuelta y desapareció en la Tierra miles de millones. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 344 La amenaza se acerca, dirígete a la ciudad de Tianhe, buscando suscripción. Pasaron dos días a toda prisa. Oye, hermano Fan, mira, puedo sentir la ira. Liu Chuan sostuvo sus palmas frente al húngaro, y un pequeño halo blanco apareció en sus palmas, del tamaño de un pulgar, y luego dijo con entusiasmo. Hum, sí, sigue adelante. Song Gohan miró el halo del tamaño de las palmas de las manos de Rena, Qian Wei y otros a su alrededor, frunció el ceño y se animó. La actitud optimista de este chico le dio a Song Gohan una muy buena impresión. Es solo que la capacidad de comprensión es obviamente muy diferente a la de otras personas. Pero no está mal, después de todo, Videl tardó cinco días en sentirse enojada en ese momento. En ese momento, Dukao llevó a Ajie y a otros dos soldados al campo de entrenamiento a toda prisa. Gohan 747. La amenaza ha entrado en el sistema solar, y el equipo de avance glotón llegará pronto a la Tierra, y es amenazante. Esta es la primera vez que los humanos luchan contra extraterrestres. Según nuestro análisis, nuestros soldados ordinarios y nuestras armas no pueden ser sus oponentes. Así que esta vez puede que necesites tu ayuda y la de la compañía Xiang Bin. El rostro de Dukao era solemne y, al ver la apariencia amenazante del enemigo, debería estar completamente preparado. Esta batalla será muy difícil. Bien, entiendo. De hecho, Song Gohan puede sentir claramente el ki de esos tipos llamados glotones, acercándose a la Tierra a una velocidad extremadamente rápida. En menos de media hora, atravesará el agujero de gusano y llegará a la Tierra. ¿Ema? Realmente quiero pelear con extraterrestres. Liu Chuang apretó los puños y dijo con algo de emoción. No he visto un extraterrestre cuando crecí. No sé cómo es un extraterrestre. Oye, puedo probar nuestros resultados de entrenamiento en estos días. Xin Zhao, He Xiaolun y Chen Xiaowen también están emocionados. Quizás aún puedas ver la verdadera fuerza de Song Gohan. Ustedes no piensan demasiado simple, de acuerdo con nuestro análisis de datos, con su fuerza de combate actual, no pueden ser el oponente del glotón equipo avanzado. Por lo tanto, en la batalla, debes tener cuidado. El punto más importante, recuerda, trabajo en equipo. Dukao miró las caras emocionadas y dijo con una voz inusualmente severa. Lea más arroba mudlnation.com. Luego, lanzó su mirada solemne a Song Gohan. Sabía que si quería resistir el primer ataque de la vanguardia gourmet, tenía que confiar en la fuerza de Song Gohan. Ok. Al ver la expresión sería de Dukao, todos asintieron seriamente. Especialmente Lena y Qian Wei, que pueden hacer que Dukao sea tan solemne, por lo que la fuerza de la vanguardia glotona no puede subestimarse. Gohan, espero que esta vez pueda llevarlos juntos para resistir a los glotones, aunque todos son superguerreros de la tierra, pero después de todo, hay muy poca experiencia de combate real, y me temo que los oponentes de la vanguardia. Dukao miró a Song Gohan y dijo expectante. Anteriormente le había prometido a Song Gohan que solo era un supersoldado en la compañía, y no les había prometido que los ayudaría a pelear, por lo que en este momento, el tono de Dukao también fue un poco está bien, déjamelo a mí. Song Gohan estuvo de acuerdo sin pensar. Es broma, la tierra es mi hogar, como puedo tolerar que tan poca gente vuelva a la naturaleza, un día volveré al mundo de Dragon Ball, y es imposible permanecer aquí por mucho tiempo. La tierra se quedará por mucho tiempo. Entonces la tierra debe debe haber un grupo de supersoldados que puedan proteger la paz de la tierra. En la actualidad, la empresa Xiongbin es muy adecuada. Es solo que su fuerza necesita ser mejorada. Y la vanguardia glotona en este momento, resulta ser el mejor objetivo para entrenarlos en combate real. Dukao Jixi, obviamente, no esperaba que Song Gohan estuviera de acuerdo tan simplemente. Si el hermano Fan va con nosotros, será infalible. Incluso si hay 10-10 vanguardias glotonas más, no será suficiente. Jugamos, ¿verdad, hermano Fan? Liu Chuan y otros también están felices. Song Gohan obviamente era inmune a los halagos de Liu Chuan y lo ignoró. En este momento, Dukao volvió a hablar. Según nuestra especulación, la vanguardia glotona puede optar por atacar nuestra ciudad defensiva más débil con un monumento a la civilización. La ciudad de Tianhe. Así que ahora debemos llegar a Tianhe lo más rápido posible. Ciudad, puede prevenir el desastre tan pronto como sea posible. Es hora, todos han estado entrenando toda la mañana, primero regresan para tomar un baño caliente, luego nos dirigimos a la ciudad de Tianhe. Song Gohan habló con calma a varias personas en la empresa. Las vanguardias glótonas aún tienen media hora para llegar a la tierra, es suficiente. Para él, querer ir a la ciudad de Tianhe es solo cuestión de un momento. Gohan, ¿no vas a discutir tácticas y planes de combate con ellos? Dukao frunció el ceño cuando escuchó que Song Gohan les pidió directamente a los hombres de la compañía masculina que tomaran un baño caliente y preguntó. Después de todo, a lo que se enfrentan aquí es a un glotón muy poderoso. No, las tácticas son de poca utilidad frente a la fuerza real. Song Gohan respondió claramente. De hecho, las tácticas pueden tener un gran efecto cuando la fuerza de los dos es casi la misma, pero una vez que la fuerza es demasiado grande, en realidad es inútil. Es como, no importa cuán buenas sean tus tácticas, ni siquiera puedes romper las defensas de las personas. ¿Cómo puedes golpear a la gente en una ola, Dios te lleva directamente a beber té? Dukao escuchó las confiadas palabras de Song Gohan, sus cejas no se estiraron, pero no hizo más preguntas. Al ver que Song Gohan tiene tanta confianza, debe tener el poder y el poder incluso si es derrotado en la batalla. Media hora pasó rápidamente, y el cielo de la ciudad de Tianhe, que originalmente era un cielo despejado, de repente, de repente, oscuro. Las nupes oscurecieron el cielo. Y sobre la ciudad de Tianhe, apareció un enorme agujero de gusano, como un gran remolino. Luego, un buque insignia en forma de cruz emergió del agujero de gusano. Maldita sea. ¿Qué es eso? Los ciudadanos de la ciudad de Tianhe levantaron la cabeza uno por uno, mirando la enorme cruz, y sus corazones se llenaron de miedo al instante. ¿Es eso, el alienígena está llamando? Oh, Dios mío, ¿es el fin del mundo? Toda la ciudad de Tianhe está completamente envuelta en miedo después de solo unas pocas inhalaciones. Y las principales pantallas publicitarias de la ciudad también han cambiado a notificaciones de emergencia. Para leer la versión sin subrayar de la novela, descargue Feilu Novels. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 345 La batalla de Tianhe, oficialmente iniciada, buscando suscripción. Según el informe de detección del Super Theological Seminary, este incidente es una invasión alienígena y la amenaza ha llegado a la ciudad de Tianhe. Por favor, todas las regiones militares se preparen para el despliegue de combate y las estrategias de evacuación de los ciudadanos. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que sufre una invasión alienígena. Invasión, aunque no sabemos qué pasará, mientras estemos unidos en una mente, no habrá dificultades que no puedan ser superadas. Olas de caldo de pollo salpican la pantalla publicitaria. Toda la ciudad de Tianhe se ha desordenado y no hay nadie para escuchar lo que está unido y unido. Sin embargo, en este momento, los distritos militares se han integrado rápidamente y todas las armas se han dirigido al buque insignia de la cruz. Esperando la orden final del superior. Y en Jutsia City, en el Jutsia, la compañía de soldados varones ya se ha reunido. Acabo de recibir noticias de la ciudad de Tianhe de que el glotón equipo de pioneros pasó a través del agujero de gusano y llegó al cielo sobre la ciudad de Tianhe, así que actuaremos de inmediato. La cara de Dukhao era muy fea. Si la empresa llega tarde, sería un golpe catastrófico para la ciudad de Tianhe. Mirando la mirada de Song Gohan, también se sintió un poco más culpable. Si corrió a la ciudad de Tianhe cuando recibió su aviso, 28 ya debe haber estado en la ciudad de Tianhe. Song Gohan tampoco se molestó en culpar a Dukhao. Mirada. Todos los desarrollos están bajo su control. Incluso si la ciudad de Tianhe está realmente destruida, e incluso la tierra está destruida, todavía tiene una forma de recuperarse. Muy bien vamos. El rostro de Song Gohan se enderezó, y después de hablar con 8 personas 8. Luego apareció un halo en la palma de la palma, y... La compañía de 8 hombres de los soldados varones estaba envuelta en él. Con un pensamiento, Song Gohan y los demás desaparecieron frente a Dukhao y los tres soldados. Me voy y esto es un gran cambio en la vida. Las personas detrás de Ajie y otros no habían visto la habilidad de transmisión instantánea de Song Gohan, por lo que naturalmente se sorprendieron en este momento. Y Dukhao le dio unas palmaditas en la frente. La situación era urgente en este momento, y había olvidado que Song Gohan podía llegar a donde quería ir en un instante. De esta manera, incluso si la vanguardia glotona llega a la tierra, podrán alcanzarlos. No es de extrañar que tuviera una mirada relajada en este momento. Y en la ciudad de Tianhe, se han desplegado las capacidades de combate y el personal de las diversas regiones militares. Reciba una orden superior, dispare inmediatamente. La invasión de Gourmet es completamente hostil y ya ha representado una amenaza para la tierra. Si dudas más en este momento, serás un poco tonto. No sé quién dio la orden, y decenas de misiles que ya estaban preparados, dispararon contra la nave insignia cruzada en el mismo momento. ¡Bum, bum! El ruido ensordecedor resonó durante mucho tiempo en todo el mercado del río. Lea más arroba mudlnation.com Sobre el cielo, estalló un brillante fuego de artillería. ¿Qué pasa? Nuestro ataque fue interceptado por una barrera invisible. Después de varias rondas de ataques, no causó ningún golpe al buque insignia. El buque insignia pionero glotón estaba rodeado por una sólida barrera de energía. No hay forma de que el misil atraviese esa barrera. Y mucho menos atacar el buque insignia de Pioneer. En el buque insignia de Pioneer, los buques y Fenglei miraron a la ciudad de Tiane a través de la pantalla. La resistencia de un grupo de hormigas, la fiesta de la muerte comienza oficialmente. Después de hablar, los dos presionaron el botón de inicio frente a ellos. En un instante, miles de cañones láser dispararon directamente a la ciudad de Tiane como un meteorito. Está densamente empaquetado, como gotas de lluvia, y es inevitable. Fin, cambio. Todos miraron hacia el cañón láser que caía como gotas de lluvia y murmuraron para sí mismos desesperados. Los rugidos, llantos y gritos se mezclaron y fueron interminables. El desastre aún no ha llegado, y toda la ciudad de Tiane ya se siente como un purgatorio en la tierra. Justo cuando todos estaban desesperados, incluso el comentarista dejó de entender. De repente, nueve figuras aparecieron en el cielo sobre la ciudad de Tiane. Es decir, todos quedaron atónitos por el repentino ascenso de varias figuras. Esas pocas personas, ¿quiénes son, cómo aparecieron estos son, los supersoldados de la compañía de los soldados varones? De repente, en este momento, la voz sobre la pantalla de la ciudad volvió a sonar. He Xiaolun, el poder de la galaxia, Liu Chuan, el dios de la guerra de Nostar, Chen Yaoen, el corazón de la tierra, Qian Wei usa la armadura de batalla Xene con el poder de cómputo más fuerte en la actualidad. Este es nuestro salvador, el superhéroe de nuestro planeta. Todos miraron las nueve figuras que aparecieron en el aire y sus ojos brillaron con esperanza. Nosotros, estamos salvados, ¿verdad? Y los superhéroes de todos están mirando los miles de cañones láser en este momento, sus ojos están fijos y sus rostros están pálidos. Hermano Fan, estamos estamos apareciendo en el puesto. Está un poco fuera de lugar. Liu Chuan tragó saliva. Esta dama especial tiene el ritmo de regalar cabezas tan pronto como está lista para aparecer. No hay desviación. Song Gohan levantó la boca y dijo con una sonrisa. Luego, sus ojos se entrecerraron ligeramente y todo el cielo sobre la ciudad de Tianhe se envolvió con una barrera de energía. Boom, miles de cañones láser estallaron por encima de la barrera de energía casi al mismo tiempo, y las llamas brillantes tiñeron instantáneamente todo el cielo de rojo. Cuando vieron He Xiaolun, Liu Chuan y otros una escena tan horrible, subconscientemente, el 747 se retiró y cayó directamente. Solo Rena y Qian Wei seguían de pie junto a Song Gohan. La expresión es muy solemne. Si la explosión de hace un momento cayó en la ciudad de Tianhe, toda la ciudad de Tianhe debe ser un mar de llamas ahora. A juzgar por la mirada frente a él, debe ser el uso de algún medio por parte de Song Gohan. Independientemente de... Fue capaz de soportar una explosión tan aterradora. Qian Wei y Elena giraron la cabeza para mirar a Song Gohan con una mirada tranquila. Tengo aún más curiosidad por lo sagrado que es este tipo, y tiene poderes tan mágicos. Es como un pozo sin fondo insondable, que hace que las personas sean completamente invisibles para él. Después de que el cañón láser fuera bloqueado por Song Gohan, en el buque insignia del pionero glotón, innumerables criaturas con mechas rojas volaban por el avión, dispersas como langostas. Mirando a los pequeños soldados como langostas, Song Gohan se enfrentó a 8 personas y 8 dijo. Bueno, superguerreros de la Tierra, el siguiente es su espectáculo. Recuerda, a menos que mueras en la batalla, de lo contrario, no haré ningún movimiento. Después de que Song Gohan terminó de hablar, su cuerpo retrocedió. Está garantizado que no dañará la Tierra, y él no ayudará si no matan a todos en la compañía. Por eso la llamada comida glotona es realmente deliciosa. Incluso el equipo Kinyu de Frieza no es fuerte. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 346 En la primera batalla, la compañía Xiongbin fue derrotada. Para suscripción. Después de que cayeron las palabras de Song Gohan, Qian Wei primero abrió las alas del mecha detrás de él y salió corriendo. Rena la siguió de inmediato, y ella también saltó, y sus palmas dispararon bolas de energía caliente una tras otra. Hierba, esto, tanto, ¿cómo debemos luchar? Hees Yaolun miró directamente a los mechas guerreros que caían como langostas y dijo tontamente. Estos mechas luchadores, no hay 1800, solo tienen 8 personas. Esto es realmente un enemigo a 100. Aunque son super guerreros con genes Xene, no pueden darse el lujo de consumir tanto. Y el oponente obviamente no es el tipo de escoria de la guerra 5 a nivel de carne de cañón. Cómo pelear, cómo pelear, subir y simplemente joder. ¿De qué otra manera pelear? Después de que Liu Chuan balbuceó, apretó el hacha de batalla de aleación o oscura en su mano, saltó y partió directamente a un guerrero mecha que cayó por la mitad. En ese momento, el lado dominante se filtró y estaba tan oscuro que el hermano mayor se atrevería a pelear y pelear. Ver a Liu Chuan dividir a los luchadores mecánicos con un solo movimiento pareció darle a Hees Yaolun un gran coraje. Agitó con fuerza la espada gigante en el apretón de manos, un par de alas negras aparecieron detrás de él. Se dice que esta ala se abrió después de que Ángel todavía estuviera en el fondo del gen del poder galáctico hace 30.000 años, luego de una cadena de códigos sagrados movilizados por la rosa. Puede mejorar la capacidad de combate aéreo de la compañía masculina. Las alas negras parpadearon varias veces y el cuerpo de Hees Yaolun voló hacia el cielo. Como francotirador, Ki-Lin también se ocultó por primera vez y fue atacado en secreto. Solo Rui Mengmen se quedó aturdido. No sé qué debo hacer, como si su existencia fuera solo para ser linda. Oye, hay una guerra, ¿qué estás haciendo allí? Songo admiró a Rui Mengmen sin palabras, mientras sus ojos se movían, pero no sabía qué hacer y dijo. Preséntate con el instructor, pueden volar y saltar, yo yo no sé pelear. Rui Mengmen se sintió agraviado. Todavía puede desempeñar algún papel en el combate terrestre, pero no puede ayudar en absoluto en el combate a gran altura. No sé pelear, cierto. Entonces te ayudaré. Songo han sonrió y su cuerpo apareció instantáneamente detrás de Rui Mengmen. Levantó a Rui Mengmen por detrás y, con una ligera fuerza, lo arrojó directamente al aire. Ah. Los gritos de horror de Rui Mengmen resonaron en el aire. Lea más arroba mudlnation.com. Había ocho hombres y ocho hombres en los soldados masculinos que luchaban contra más de ochocientos hombres y, a excepción de, Qian Wei, la experiencia de combate de las otras personas estaba casi en blanco. Es como si Kong tuviera un poder divino, pero no supiera cómo usarlo inteligentemente. Por lo tanto, en un par de batallas, esta deficiencia se magnifica instantáneamente. Solo cinco minutos después, la desventaja de la compañía de los soldados varones era muy obvia. Solo Qian Wei y Lena siguen contraatacando. La cooperación de los dos puede considerarse como un entendimiento tácito. Bajo la cobertura de Reina, han estado tratando de acercarse al buque insignia de Pioneer. Pero después de trabajar duro varias veces, todo fue ineficaz y los luchadores mecánicos parecían incapaces de terminar de enviar. Si una ola es derrotada, otra ola se recuperará rápidamente. No pudieron terminar la pelea en absoluto, y la fuerza de estos luchadores mecánicos no era débil, por lo que incluso Qian Wei y Lena tuvieron un gran esfuerzo físico en este momento. En cuanto a Hexiaolun y Liu Chuan, Xin Zhao y otros, a excepción de, solo hay resistencia, no hay contraataque. Y en el buque insignia de Vanguard, los buques y Fen Lei observaron la situación en el campo de batalla y miraron a Lena y Qian Wei. Fuego, dame toda mi fuerza para matar a esos dos tipos. El ciervo miró a Lena y Qian Wei y ordenó con decisión. Pero, entonces uno de ellos es Reina of the Sun, si se mata, Liyan Star Panzen puede no ser fácil de explicar. Fen Lei frunció el ceño y dijo. Panzen, incluso si es el dios de la muerte Karl, no lo provocará fácilmente. No te preocupes. Panzen es un hombre inteligente. No comenzará una guerra contra nosotros por un hombre muerto. Dijo el ciervo con frialdad. Al escuchar lo que dijo el ciervo, Fen Lei asintió después de dudar por un momento. Luego presioné el interruptor del cañón láser. Y el cañón láser disparado esta vez es diferente a los anteriores, contiene el poder de matar dioses. Pan, la bola de luz de energía en la palma de Rena hizo estallar directamente a un guerrero mecha en pedazos. En este momento, el consumo de energía es enorme y no hay reposición. En este momento, ya está sin aliento. Y después de que Qian Wei realizó el cálculo de la energía oscura demasiadas veces, no solo no representó ninguna amenaza para el buque insignia de Pioneer, sino que sufrió algunas heridas ocultas. Qian Wei, ten cuidado detrás de ti. De repente, Lena vio docenas de misiles detrás de Qian Wei y se lo recordó rápidamente. Pero parece que es demasiado tarde. Pan, la bala de cañón que llevaba el poder de matar a Dios, estalló directamente en la espalda de Qian Wei. El delicado cuerpo de Qian Wei explotó en un instante. Después de que Qian Wei voló, los proyectiles restantes volaron directamente hacia Rena. Confío en malditos proyectiles asesinos de dioses. Lena Southe frunció el ceño, mirando las balas de cañón infinitamente magnificadas en sus ojos. No hay forma de ocultar estas densas conchas. Sería incómodo ser volado por los proyectiles de God Killing. Y justo cuando el cuerpo de Qian Wei estaba a punto de caer al suelo, el cuerpo de Song Gohan brilló en un instante. Abrazó a Qian Wei en sus brazos y su cuerpo desapareció nuevamente. Cuando apareció, ya había llegado al lado de Rena. Ustedes. Rena solo quería hablar, pero fue interrumpida por Song Gohan. ¿Qué estás haciendo? La digna diosa del sol ni siquiera puede vencer a un grupo de soldados, es realmente vergonzoso. San Zhao, Zhao Gohan terminó de hablar, sin esperar la expresión de Rena, la otra mano agarró la esbelta cintura de Rena y su cuerpo desapareció nuevamente. El edificio donde estaba Lena fue instantáneamente destruido por misiles. Aunque no hay forma de sentir la suavidad de la cintura de Rena y Qian Wei a través de la armadura negra. Sin embargo, las dos fragancias tenues completamente diferentes hicieron que Song Gohan perdiera el conocimiento por un corto tiempo. No miré a los dos específicamente antes, pero ahora miro a los dos en mis brazos. Esos dos enormes males se llenaron en oleadas. Era un poco más feroz que el de Yagi. Después de aterrizar, Song Gohan los soltó a los dos. Aunque Qian Wei recibió un fuerte golpe, afortunadamente, apenas podía mantenerse en pie con el apoyo de los demás. Luego, Xin Zhao, Liu Zhuang, Cheng Yao Wen y He Xiaolun cayeron uno por uno. Golpeó fuertemente el suelo. La primera batalla de la compañía Xiong Wing fue derrotada por una desventaja absoluta. Para leer la versión subrayada de la novela, descargue Feilu Novels. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 347 El pionero glotón, aniquilado. Ver a los supersoldados de la compañía Xiong Wing derrotados uno por uno. La esperanza que todos acababan de encender se hizo añicos nuevamente. Incluso estos, guerreros con superpoderes no pueden resistir a esos alienígenas, así que seguirán siendo útiles sus esfuerzos. Varias voces desesperadas se extendieron desde la ciudad de Tianhe nuevamente, inundando Rize. Todos los soldados de nuestra compañía Xiong Wing fueron derrotados. Podría ser que la tierra realmente va a sufrir una extinción esta vez. El sonido que apareció en la pantalla de la ciudad hizo que la voz de desesperación fuera aún más intensa. Y todos en la compañía Xiong Wing, en este momento, son como una berenjena helada, y no son tercos. La batalla ahora golpeó por completo su confianza. Que superguerrero, Xene Xene, no esperaba que incluso la vanguardia del ejército glotón no pudiera resistir. No pueden proteger la tierra en absoluto, incluso si no pueden protegerse a sí mismos, incluso si tienen el gen Xene, tienen superpoderes que superan a Superman. Pero todavía no hay forma de cambiar su naturaleza incompetente. ¿Qué está pasando uno por uno? ¿Estás satisfecho con la batalla que acabas de pelear? Los ojos de Xiong Gohan recorrieron los ocho rostros de ocho personas uno por uno. Una apertura lúdica. Al escuchar el tono ridículo de Xiong Gohan, varias personas bajaron la cabeza. La culpa en sus rostros les hizo sentir como si estuvieran siendo abofeteados, calientes. Nosotros 747 también podemos organizar un ataque. Qian Wei miró al poderoso luchador mecánico en el aire y luego le dijo a Xiong Gohan. Así es, quien dijo que nuestra compañía ha sido derrotada, todavía podemos luchar. Renna también dijo con una expresión obstinada de infidelidad. Sin embargo, He Shiaolun, Liu Chuan y otros aún bajaron la cabeza. Sabían muy bien en sus corazones que con su poder de combate y experiencia de combate, incluso si se les dieran, 10 oportunidades ofensivas más, el resultado aún no cambiaría. Todavía te estás atacando a ti mismo sin poder pararte con el apoyo de los demás. Y tú, casi te convertiste en polvo en este momento, y todavía estás hablando grandes palabras aquí, y no tienes miedo de mostrar tu lengua. Xiong Gohan miró a Qian Wei y Elena y se burló. Después de eso, miró a los mechas luchadores por todo el cielo y les dijo a todos. ¡Oh, cómo debería ser la batalla! Después de que cayeron las palabras, Xiong Gohan levantó su mano derecha en alto, y una hoja redonda de luz amarilla apareció en su mano, girando rápidamente. Varias personas en la compañía Xiong Wing pudieron sentir el aura de horror desde arriba. La rueda de las miles de luces. Una voz profunda salió de la boca de Xiong Gohan. Lea más arroba mdlmation.com. Esta es otra actualización basada en el cambio de Qijuan Zan a una rueda de luz de 8 puntos. Con su fuerza, quiere usar su Qijuan Qiandao sin presión. En el momento en que cayó el sonido, la rueda de luz en la mano de Xiong Gohan voló instantáneamente. Y en el momento de volar, se convirtió directamente en unos pocos pequeños. La rueda ligera, y se estrelló contra el amenazante guerrero Mecha. Qiyan. Una serie de choques de metal nítido sonaron desde el medio caos. Vi que en el momento en que el luchador mecánico tocó la rueda liviana, lo duro, como el tofu, fue cortado directamente con suavidad. No hay resistencia. En sólo unas pocas respiraciones, el equipo de mechas que les dio a los soldados varones una pequeña solución se convirtió directamente en pedazos de cobre roto. No queda ni uno completo. Mirando los restos del mecha en el cielo, Xiong Gohan levantó la palma de la mano y se condensó una bola de energía aterradora. En los restos en el aire, salió disparado. La bola de energía aterradora explotó directamente en el aire con la temperatura abrasadora. Rumble, en el momento en que explotó la bola de energía, toda la ciudad de Tiane era como un mar de fuego, envuelta en una luz carmesí. Después de que toda la energía escarlata desapareciera, los restos del mecha en el aire habían desaparecido por completo. Sólo quedaban unas pocas hebras de humo verde. ¿Esto cómo es esto posible? Hermano Fan, es demasiado feroz. Todos en la compañía Xiong Bin pudieron rellenar un huevo de avestruz con la boca abierta y frotarse los ojos vigorosamente. Mira si estás soñando. Han estado luchando durante mucho tiempo en este momento, y han eliminado a menos de 50 luchadores mecánicos, y Xiong Gohan los resuelve en un instante. Ni siquiera la escoria queda. Y mirando su apariencia, eliminó a casi mil luchadores mecánicos en un instante, pero sus emociones no fluctuaron en lo más mínimo. Es como comer y beber agua, es un lugar común. Mientras hablaba y reía, el acosador fue aniquilado en cenizas. Ese debería ser el caso, confía, este tipo, no use este método al principio. Lena miró a Xiong Gohan y maldijo en secreto en su corazón. Y todos en la ciudad de Tianhe, después de ver esta escena, después de una breve conmoción, vitorearon salvajemente. Con solo levantar la mano, instantáneamente eliminó al indefenso equipo de mechas. Parecían ver el amanecer de la esperanza llamándolos de nuevo. Y en el Jutsia, Dukau y varios otros hombres grandes con uniformes militares miraron la escena en la pantalla frente a ellos, y también estaban extremadamente conmocionados. Este niño es realmente un monstruo. Dukau miró a Xiong Gohan, levantó los cuernos y dijo con una sonrisa emocionada. Depende de algunos de ellos si esta crisis de la Tierra puede pasar con seguridad. En el buque insignia de Pioneer, los buques y Fenlei están completamente aterrorizados en este momento. Justo ahora, en menos de un minuto, casi mil combatientes murieron en un instante, y ni siquiera quedaron cenizas. Esto les hizo sentir que un soplo de muerte los envolvía. La veracidad de nuestras noticias está demasiado sesgada. Ese ser humano es realmente aterrador. Sugiero que nos retiremos ahora. Los buques miraron a Xiong Gohan en la pantalla y luego dijeron con un poco de pánico en su tono. Presumiblemente, mi dios Carl no sabe que existe tal existencia humana en la Tierra. Tenemos que volver y contarle a mi dios Carl sobre esto, y hacer un nuevo plan. Fenlei asintió sin dudarlo. Dado que ese tipo puede destruirlos en un instante y aceptar a tanta gente, si no se van en este momento, solo hay un callejón sin salida esperándolos. Las dos personas llegaron a un acuerdo, conduciendo la nave insignia para que regresara del agujero de gusano. ¿Dónde es tan fácil ir? Mirando el buque insignia que estaba a punto de huir, Xiong Gohan resopló con frialdad, con una mano en la palma, apuntando al buque insignia en lo alto del cielo. La aterradora bola de energía se condensó rápidamente. Luego explotó directamente. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 348 Muerte Carl, pequeño castigo y gran mandamiento, buscando suscripción. Retumbar. Todo el espacio pulsó violentamente, y la enorme llama brillante se tragó instantáneamente la nave insignia de Pioneer. Incluso a una distancia de miles de pies, todavía puedes sentir el horror, la temperatura y el silbido ardiente en este momento, toda la ciudad de Tianhe parece haber caído en un silencio mortal. Todos levantaron la cabeza y crecieron boca, mirando las llamas brillantes en el cielo, nadie habló. Conmocionado, no hay más shock. El alienígena que se introdujo antes era tan poderoso y fue completamente eliminado en no más de dos minutos. Además, ¿quién es la compañía del tipo que disparó hace un momento? En la introducción, obviamente no hay tal persona. Pero el ciego también pudo ver que la fuerza del joven excedía el número de galaxias en la galaxia que los soldados de la compañía masculina no conocían. La compañía Xiongbin luchó duro y finalmente fracasó miserablemente, pero fue aniquilada por completo por ese, chico desconocido en un instante. Gana gana, nosotros ganamos. No sé quién fue capaz de reprimir la emoción en su corazón primero y rugió, luego, olas de gritos, rugidos y carnavales estallaron en la ciudad de Tianhe. La alegría de volver a la vida de la desesperación hace que esta ciudad destruida que estaba casi destruida ahora, una vez más se llene de vitalidad y alegría. Hemos ganado, hemos ganado, y los alienígenas han sido completamente eliminados, Xiongbin company, Xiongbin company salvaron nuestra ciudad de Tianhe, son nuestros héroes. Al momento siguiente, en todas las pantallas de la ciudad, sonó una voz extremadamente emocionada del narrador, y en la cámara, nueve figuras se pararon en fila. Song Gohan se encuentra en el centro. Compañía de soldados Xiong, compañía de soldados Xiong. Los vítores ensordecedores sonaron de nuevo. Oh Dios mío. Parece que nos hemos convertido en héroes por accidente. La cara de Liu Chuan estaba estupefacta, estaba claramente derrotado y era considerado un héroe. Los demás están avergonzados. La victoria en esta batalla no tiene nada que ver con ellos. Saben que si Song Gohan no hubiera actuado hoy, la ciudad de Tianhe se habría reducido a un infierno en la Tierra. Instructor, represento a todas las personas en la Tierra, gracias. Qian Wei miró a Song Gohan y dijo en un tono muy sincero. Ella es una soldado y su trabajo es, proteger a todos los humanos del planeta. Pero justo ahora, si no hubiera sido por Song Gohan, no tendrían nada que hacer. Esta vez, ella no cumplió con sus deberes. No me agradezcas, yo también soy terrícola. El tono de Song Gohan fue muy plano. Luego dijo, superguerreros de la Tierra, trabajen duro. Todavía hay un largo camino por recorrer. De hecho, la Tierra ahora no es demasiado plana, y es imposible que se queden aquí para siempre. Así que su camino aún es muy largo. Después de hablar, los ojos de Song Gohan se entrecerraron ligeramente y su cuerpo desapareció repentinamente en su lugar. En ese momento, todos en la compañía Xionguin, fa sintieron el aliento de Song Gohan. Y en la galaxia Styx, hay docenas de tipos con la misma armadura que el ciervo y el viento y el trueno parados en la oscuridad. En este momento, el ambiente en el salón era muy pesado. Los buques insignia pioneros que atacan la Tierra son todos. Lea más arroba mudlmation.com En un tono sombrío, el hombre que habló era un hombre con una capa y rasgos faciales anormales. Parece que todavía hay personas fuertes en la Tierra de las que no hemos aprendido. En el momento en que las palabras del hombre cayeron. Una voz fría de repente sonó en el pasillo. Lo que no entendiste, pero aún hay más. La voz fría sonó de repente, y una docena de voces miraron el lugar de donde provenía el sonido en estado de shock. Vi a un joven vestido con un traje de entrenamiento negro, mirando al hombre debajo de la capa con una expresión fría en su rostro. Reaper Carl te atreves a golpear la Tierra con tu idea, ¡qué valiente! Song Gohan caminó paso a paso hacia Carl con la capa. ¿Quién es usted? Carl frunció el ceño y miró al hombre frente a él, nunca lo había visto antes. Por lo que él sabe, entre todos los dioses del universo, no existe tal número uno. Pero, ¿cómo los encontró aquí? Al escuchar su tono, debe ser porque están lanzando un plan de muerte para la Tierra esta vez para pedir pecado. Audaz, atrévete a ser grosero con mi Dios. Un glotón con armadura dio un paso adelante y se paró frente a Song Gohan. Gritado. En la galaxia Styx, nadie se ha atrevido a ignorarlos tanto. Estás calificado para hablar conmigo. Song Gohan miró de reojo, miró el rostro oscuro y feo con una mirada altiva, y su tono de desdén cayó. Luego, exprimió a la persona de la nada. Bajo docenas de ojos atónitos, el hombre fue aplastado y explotado directamente. Todos parecían haber visto un fantasma en un instante, con un gran miedo persistente en sus corazones. Su fuerza está entre la primera y la segunda, por lo que ese tipo puede pellizcar a su compañero hasta matarlo como una mosca. Entonces no pueden resistir. Pensando en esto, los cuerpos de varias personas retrocedieron inconscientemente, por temor a que accidentalmente siguieran los pasos de sus compañeros. ¿Quién es usted? Después de que el Dios de la Muerte, Carl vio la aceptación de Song Gohan en un instante, su hermoso rostro se volvió muy sombrío, sus ojos son anormalmente pesados. Este tipo, que es este tipo, debería tener tanta fuerza. No necesitas saber quién soy, pero puedo decirte que si te atreves a luchar contra la Tierra otra vez, terminarás como él. Song Gohan levantó los cuernos y miró a Carl con maldad. Ese tono, no te resistas. ¿Crees que puedes lidiar conmigo con esta habilidad? Carl fingió estar tranquilo y preguntó tentativamente. Ahora es solo un fantasma, incluso si tiene la fuerza contra el cielo, es imposible representar una amenaza para sí mismo. Si quieres intentarlo, no seas tonto al pensar que eres un fantasma, no puedo hacer nada contigo. Song Gohan miró a Carl con una antorcha. Mientras lo piense, todo el universo puede ser eliminado instantáneamente por él, sin mencionar una galaxia astigia. Es solo cuestión de un negro. Está bien, tú ganas. Carl extendió las manos y dijo. No sabe si hay alguna gran charla frente a él, pero la sensación de, peligro es muy real. Carl. Ahora no se atreve a correr este riesgo. Pero las cosas de hoy no pasarán simplemente. No quiero matar mucho. Esta vez es solo un pequeño castigo y una gran advertencia, pero espero que seas más inteligente en el futuro. Song Gohan miró a Carl con frialdad, luego se dio la vuelta y salió. Cuando Song Gohan se fue, Carl y la gente en el templo dieron un suspiro de alivio. Solo entonces se dieron cuenta de que la gran sensación de miedo en este momento hizo que sus espaldas se mojaran de sudor. Y cuando el cuerpo de Song Gohan salió del templo, una bola de energía aterradora apareció en su palma y la arrojó detrás de él. Detrás de él, un fuego estalló en el cielo. Después de eso, desapareció en el mismo lugar sin mirar atrás. Para leer la versión sin subrayar de la novela, descargue Feilu Novels. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 349 Hinlongxian, los dioses están conmocionados, buscando suscripción. Después de que Song Gohan dejó la galaxia Styx, no tenía prisa por regresar a la Tierra. Se encuentra en el espacio exterior en el centro del universo. Su fuerza actual, en este mundo, es absolutamente invencible. Que Morgana, que esa, de a Carl, quiere matarlos, es tan simple como aplastar hormigas. Pero en el mundo de Dragon Ball en el medio, su fuerza no debe superar a Zeno. Después de regresar, debe regresar. Después de todo, le prometió a Videl que volvería y vería a su viejo. Pero cuando regrese la próxima vez, no quiere ser exprimido por el mundo, restringido por leyes u otras mierdas. Que sean impotentes y no tengan nada que ver con ellos mismos. Por lo tanto, tiene que volverse más fuerte. Levitando en el espacio, Song Gohan abrió los brazos a ambos lados, sus ojos 747. Los ojos cerrados. Dijo en silencio en su corazón. Sal. Shenron. De repente, los ojos cerrados de Song Gohan se abrieron de repente. Salió una fuerte luz dorada. En el momento en que Song Gohan abrió los ojos, 7 bolas de dragón salieron volando de diferentes partes del cuerpo de Song Gohan. Al final, se convirtió en 7 cuentas del tamaño de la Tierra. Las otras 6 Dragon Balls formaron un círculo alrededor de un planeta en el centro y luego giraron en el sentido de las agujas del reloj a una velocidad extrema. Aproximadamente medio minuto después, 7 enormes Dragon Balls se envolvieron en una luz dorada y todo el universo se iluminó en este momento. Cuando la luz dorada se disipó lentamente, un enorme dragón dorado con alas apareció frente a Song Gohan. El tamaño del dragón dorado ocupa casi una décima parte del 10% del espacio. Y en el momento en que apareció el dragón dorado, todas las fuerzas del universo se convirtieron en conmoción. Ángel Nebula, Ángel Grup, que Isa se sienta en el trono, sus ojos están bajos, mirándonos muy lejos. Mientras que el guardia de izquierda Ángel Ian y el guardia de derecha Fixing Volley se paran a ambos lados de Keisa, mirando al gigante dragón dorado que apareció de repente frente a él. Shen Shen preguntó, ¿Reina, qué es eso? Ese debería ser el dragón legendario, pero cómo podría aparecer esta especie en el espacio. Keisa también miró en blanco y murmuró, ella sabía que, la especie era un dragón, pero su tamaño era tan grande que excedía el tamaño de la nebulosa del ángel. Del dragón dorado, sintió una sensación muy opresiva. No había visto este tipo de cosas después de haber vivido cientos de millones de años. No sé por qué apareció en este momento. Si esta cosa es invocada artificialmente, entonces el orden de este universo se romperá nuevamente. Lea más arroba mudlmation.com Y ella siente que el equilibrio del gobierno de Ángel no se puede romper. Reina, te mostraré algo. Ángel Ian flotó al lado de Keisa, saludó con una mano y apareció una proyección frente a él. Y lo que se reproduce arriba es la imagen del buque insignia pionero glotón de Songoan que se desvanece en un instante. Este tipo es la tierra. Keisa dijo confundida. Ella también puede acabar con el buque insignia de Gourmet Pioner en un instante, pero definitivamente no será tan fácil como ese tipo. Además, según su especulación, incluso si la Academia Teológica Trascendente de la Tierra ha creado un grupo de guerreros kamikazes, no hay 10.000 años. El tiempo nunca llegará a ser tan poderoso. ¿Crees que la apariencia de esa cosa está relacionada con este tipo de terrícola? Keisa miró la figura de Songoan en la proyección y preguntó débilmente. Reina aquí, solo tengo este sentimiento, aún no se ha verificado si es o no. En el corazón de Ángel Ian, siempre hay una sensación tan extraña de que el dragón dorado que apareció en el espacio debería tener cierta relación con ese tipo, pero no está segura. Eh, parece que tenemos que ir a la Tierra. Keisa entrecerró los ojos ligeramente y se levantó del trono. ¿Me baso en qué diablos es eso? En este momento, la legión demoníaca, Morgana llevaba una corona dorada y un conjunto de hermosas ropas negras realzaba su temperamento aún más glamoroso. Sobre todo la enorme maldad que los dos bultos frente a Hungría temblaban violentamente con las emociones de Morgana. Hace que la gente no pueda mirar hacia otro lado. También estaba mirando al enorme dragón dorado que apareció de repente frente a él, y dijo en estado de shock. Reina, ¿qué diablos es eso? Atuo en el costado miró directamente a Hinlong y preguntó, maldita sea, ¿cómo sé qué es eso? Morgana maldijo a Atuo y luego volvió a sentarse en el trono. El color de sorpresa en su rostro se disipó lentamente. Zuo Giao levantó un arco curvo y dijo débilmente, debe tener algo que ver con ese tipo. Parece que necesitó ir a la tierra. Yu Aire, quien fue expulsado por Keisa, también descubrió ese tipo de cambio. La aparición de este tipo de cosas inevitablemente afectará el reinado de Keisa. La dama santurrona de Keisa definitivamente lo investigará a fondo. En ese momento, puede causar guerra, guerra. Cuando comience la batalla, tendré la oportunidad de gobernar Ángel. Nebulosa. En ese momento, el dios de la muerte Carly Pan Zender y Ejan Star vieron el dragón dorado y comenzaron a investigar en secreto su origen. Después de todo, con este tipo de cosas, pueden sentir un gran peligro, y esta amenaza es suficiente para subir a su planeta e incluso afectar su creencia. Esto es algo que no permiten. Songo admiró al dragón dorado frente a él con una expresión sencilla. Sabía que su movimiento podría ser el objetivo de muchas personas. Pero a él no le importa, mientras se atrevan a poner un pie en la tierra, que vengan y vengan. Si eres un ángel o un demonio. Expresa tus deseos. Puedo realizar todos tus deseos. La enorme boca del dragón dorado se abrió y cerró, provocando un gran temblor en el planeta cercano. Simple, necesito una sala de gravedad ahora, gravedad ilimitada. Songoan dijo a la ligera. En este mundo, ya pertenece a los más fuertes y es imposible confiar en la batalla para mejorar su fuerza. Y ahora la única forma es, a través de la cámara de gravedad, desafiar sus propios límites, ver si puede buscar oportunidades y superar sus límites nuevamente. Además, si hay un nivel de espacio de gravedad sin restricciones, también es propicio para entrenar la efectividad de combate de los pocos hombres en la compañía masculina. Chicos como Hexia o Lun y Liu Chuang son superhéroes a los ojos de la gente común. Pero su fuerza actual, incluso si quieren derrotar a Morgana, tendrán que entrenar durante al menos 800 años. Y todavía hay muchas incógnitas en este mundo. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 350 Estalló la crisis del universo, por suscripción. Y en el mundo de Dragon Ball. Después de que Son Gohan tomó el 18 y va a dos cuatro personas cuatro y se fue en silencio, el corazón de todos estaba muy apesadumbrado. Y Chichi fue la más afectada. No esperaba que su hijo Gohan la dejara sin despedirse de sí misma. Esto la hizo sentir muy incómoda. Al ver la angustia de Chichi todos los días, Bulma organizó uno a gran escala. También hay una sesión de lotería de lujo, con la esperanza de mejorar el estado de ánimo de Chichi. Chichi, no estés triste, Gohan solo está llevando a Vider y a los demás a relajarse, y regresará pronto. Bulma palmeó a Chichi en el hombro, reconfortándola. MMM Chichi asintió, ha pasado medio mes y el período de tiempo más incómodo también ha sobrevivido. Ahora solo puedo esperar que, como dijo Bulma, Gohan regrese solo después de un tiempo. Bueno, la rifa comenzará pronto, vamos. Bulma tiró de Chichi y dijo con una sonrisa. Ok. Chichi asintió, 28 apenas esbozó una sonrisa y se acercó. En este momento, dos figuras familiares de invitados no invitados aparecieron en el yate. Con la desaparición de una luz blanca, dos figuras aparecieron a la vista de todos. Wiss, Lord Beerus. Las dos personas que aparecieron de repente eran Wiss y Beerus, que no habían estado en la tierra durante medio mes. En este momento, las dos personas parecen tener un aspecto diferente al del pasado. Por lo general, cuando vienen a la tierra, todos están comiendo expresiones de comida, y luego no pueden esperar a ver el viento. Pero en este momento, mi rostro está un poco pesado. Goku, Vegeta, vengan aquí. Wiss entrecerró los ojos y les habló a los dos. Wiss, ¿qué lo hace tan misterioso? Son Goku se llevó la tempura de camarones a la boca y murmuró. Pero se acercaron con Vegeta. Pero Piccolo y otros arrugaron los ojos, permitiendo que Beerus y Wiss mostraran esa mirada. Me temo que habrá algún desastre en el séptimo universo. ¿Qué pasa? No puedo decir nada delante de todos. Son Goku miró a Wiss y Beerus, que parecían pesados, y preguntó. Mientras Vegeta estaba a un lado, su rostro era bastante feo. Lea más arroba mudlmation.com. Él sabe que no será un asunto trivial mostrárselo a los dos, tal vez, no es algo que él y Kakaroto puedan resolver en absoluto. Solo puedo decir que este asunto se trata de la supervivencia de Yu. Wiss pensó por un momento y les habló a los dos muy seriamente. ¿Y qué, que el séptimo universo es peligroso? Son Goku y Vegeta fruncieron el ceño. Este universo acaba de salir de la muerte, ¿cómo puede ser peligroso? ¿Será que el dios dragón Salama ha resucitado o el gran sacerdote ha vuelto a cambiar? Mirando las expresiones de asombro de los dos, Wiss volvió a hablar seriamente. No, no solo el séptimo universo, sino todo el universo. 10. 12 crisis del universo. Ambos Son Goku sintieron que su imaginación era un poco insuficiente. ¿Puede representar una amenaza para los doce universos? Además, Zeno y Grand Priest, ¿habrá otros? Si realmente son Zeno y Grand Priest quienes quieren destruir todos los universos, confiando en su fuerza, no hay forma de detenerlo. Después de todo, Son Gohan, quien superó a Hindian Super Saiyan, no es un oponente de Zeno, y mucho menos de ellos. Este asunto es más complicado, y no podré decirlo claramente por un tiempo. Ustedes dos irán al templo Zeno con nosotros, y el gran sacerdote les contará todo. Grand Priest solo les dio una idea aproximada, pero no dio más detalles, de todos modos, probablemente significa, que universo se enfrenta a amenazas sin precedentes. Entonces necesitas encontrar a Son Goku y otros para discutir una solución. De hecho, no puede entenderlo. Son Goku y otros tienen esta habilidad, pero no son los mejores de los doce universos. ¿Por qué tienen que discutir con ellos? Es solo que Grand Priest y Zeno han dicho eso, no tienen que pedir demasiado. Bueno, en ese caso, iré contigo. Son Goku asintió con seriedad. Kakaroto, ten cuidado con el fraude. Vegeta agarró a Son Goku, sacudió la cabeza y dijo estrictamente. Si incluso Zeno, el tipo en la cima del universo no puede resolver las cosas, ¿cómo pueden ayudar los dos? Está bien Vegeta, si Zeno tiene que vernos, no podemos escondernos de eso, y creo que Lord Whis y Beerus no nos mentirán. Son Goku miró a Vegeta, luego fijó su mirada en los rostros de Beerus Whis, y dijo. No te preocupes Vegeta, si algo realmente sucede, estaré contigo. Beerus miró al vacilante Vegeta, raro que no se enojara. Al escuchar lo que dijeron los dos, las cejas de Vegeta se estiraron ligeramente. De hecho, si Zeno quisiera verlos, no se les permitiría resistir. Entonces vamos. Al ver que los dos estaban de acuerdo, Whis les dijo. Luego, el bastón en su mano estaba un poco en el suelo, y la luz blanca envolvió el cuerpo de las cuatro personas cuatro y desapareció instantáneamente en el yate. 747 oye, solo vete como dices, aún no ha terminado. Bulma gritó impotente en el lugar donde desapareció Four Person 4. Estas personas realmente no se preocupan. Piccolo, deberías haber escuchado lo que dijeron. Después de que Son Goku y Whis 4 desaparecieron, Clint y Tien Shinhan se acercaron a Piccolo, fruncieron el ceño y le preguntaron en un tono pesado. Este universo, me temo que será amenazado como nunca antes. La cara de Piccolo era aguda, y murmuró. Si Gohan estuviera allí, Oye, ya que dijiste que regresarías, definitivamente regresarás, ¿verdad? Después de más de media hora, Son Goku y Whis finalmente llegaron al templo Zeno. Zeno se sentó en el trono y la tonta puerilidad de su rostro desapareció. Dos guardias estaban detrás de él, y el gran sacerdote estaba parado al lado izquierdo de Zeno, con una expresión triste en su rostro. El maestro Zeno, papá, Son Goku y Vegeta están aquí. Whis dio un paso adelante y les habló a los dos. Maestro Zeno, maestro gran sacerdote. Son Goku y Vegeta los miraron a los dos, solo hicieron gestos simples y no fueron demasiado cautelosos. Debe ser cierto lo que pasó hace medio mes, sigue siendo un poco de rencor. Para leer la versión sin subrayar de la novela, descargue Failu Novels. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.